¡Qué lindo cuando antes de salir al programa tenés 28 llamados que te dicen Che, tenemos que cambiarte una cosa del sábado y tenemos que hacer otra cosa de no sé qué Y yo me pongo de un humor hermoso Lo único que hago es ser feliz en ese momento Porque me da una bronca que a las 9 de la mañana me empiecen a mandar los mensajes que no me tienen que mandar Ahí te llega otro, mirá Y de audio Ay, qué alegría, y de audio Claro, mi amor, ubicarte en la palmera Qué maravilla, Goyo Escucha, estoy yendo a un lugar y no sabía dónde era, entonces me pongo el Waze Muy bien Yo vivo con el Waze, o sea, mi acompañante terapéutico del auto en la vida es el Waze ¿Te habla o no te habla? Me habla Me gusta que me hable, porque me va diciendo ¿Qué voz tenés? Claro, no, tengo en inglés una mina ¿Por qué en inglés? No sé, porque yo no hablo inglés Es más, no sé qué me dice cuando me dice shoulder Y si shoulder es hombro Es el shampoo Es hombro ¿Por qué me dice shoulder? Me debe decir otra cosa y yo no la entiendo, tengo que preguntarle a Servi Pero creo que repitiendo y repitiendo en algún momento me va a entrar Te va a entrar el inglés Bueno, y estaba con el coso, se me cae, porque viste que lo tengo en el coso No te quiero Mabel El agarra celular Entonces estaba con el teléfono puesto en el que agarra celular Se me cae, lo agarro con la mano para volver a ponerlo Y me hacen una boleta Porque estabas pensando que usabas el celular Entonces le hago, no, no la estoy usando Porque aparte me toca el pito Yo en el medio del quilombo libertador Qué hijo de puta Entonces le quiero mandar un cariño a la familia de este muchacho De la gente de tránsito De la gente, ¿cómo se llaman los que están de verde? El zorro gris era una época No, no son zorro gris Son los chicos que están ahí A Federico Troche Troche, te quiero mandar un beso Ojalá que te aumenten el sueldo Ojalá que te den otra esquina Capaz que, no sé Que no te llueva nunca Cuando estás afuera Claro, ojalá que tu vida sea mucho mejor Que lo que fue ayer la mía Porque agarré el teléfono con la mano Para volverlo a poner Y me toca el tipito y le damos ¡No! Y me hace igual la boleta Troche Sos un hijo de puta, Troche Yo sé que es tu trabajo Y vos no podés saber Pero tenés que averiguar Haceme parar Preguntame ¿Está hablando por teléfono? Claro, está hablando por teléfono Y vos te vas a dar cuenta Que yo no estaba hablando por teléfono Que yo estaba viendo una dirección Y levantando lo que se me había caído No, están destrictos No, están necesitando dinero Hay que pagar la campaña En realidad, más allá de saludar a la familia de Troche A Federico Troche A su familia, a sus amigos A bueno, a toda la novia A la novia, al novio Lo que tengas A Troche y Moche A Troche y Moche Yo hoy los voy a saludar Te mando un cariño Sé que es tu trabajo Te entiendo Pero tenés que averiguar ¿Y te puso la boleta? Me hicieron una boleta de 20 lucas ¿Y por qué no canjeás? Retirate el saludo Entonces, no lo saludas ¿Pero cómo vas a hacer una boleta de 20 lucas? Por levantar Por tener en la mano un celular Sin saber lo que estoy haciendo ¿Y por qué no canjeás a modo de canje? Le cambiás la multa Y vos te convertís en una publicidad Sí ama tener publicidad Ploteás la camioneta Bien pido Con la cara de... Ploteás la camioneta No, no, lo día pasé Porque, nada Es mi zona que me muevo Que me encanta Voy por Libertador Y veo que Lo que era el zoológico Tiene un tremendo cartel de Netflix ¿En serio? Ahora es Netflix Claro Ahora es Netflix Y te dice no sé qué Parque Netflix Que si quieren me flotean la camioneta Carísimo debe ser ahí la policía Yo no la puedo creer Claro, porque la ven todos Los que van Los que vienen Y aparte hay que perder mucho tiempo Porque ahora con los canteros del orto Que hicieron Te perdés más tiempo Para dar esas rotondas Dar vueltas Son espacios verdes Espacios verdes Espacios verdes es un parque Para oxigenar el ambiente Espacios verdes es lo que tendrías que hacer En Costa Salguero Eso sería un espacio verde Pequeño No, no me rompan las pelotas Que estoy muy nerviosa Beso Troche Beso, un beso grande para vos Troche Tu familia Tus amigos Y los compañeros que tengas O sea que Dale Troche Mandale beso a Moche Y Moche Troche Y Troche ¿Y dónde estás? Moche Uy Bueno, un beso grande Mabelita querida Love you No, porque le digo Tengo creo que tantas cantidades De meses No, tenés una más No, la de Troche Pero ayer ¿Qué hice? Ah, ya y ahí me acordé, digo, no este hijo de puta y eso que dice que no con el dedo me la hizo me la hizo, ya está el tema es que con esto lo que les quiero contar más allá de mi anécdota personal que no le importa a nadie lo que les quiero contar es que tengan mucho cuidado los que andan en auto porque las boletas no importa si son verdaderas si te vieron haciendo algo o no necesitan recaudar desesperadamente a mi me hace acordar mucho cuando viste que salían los reyes y que mandaban a sus súbditos a sacar el diezmo de la gente a cobrar los impuestos de una tierra que araban, que limpiaban que les daba una papa y querían la mitad de esa papa pero esto no alcanza claro, pero con esto que hago deme la oveja claro, siento que es eso siento que están saliendo a buscar el diezmo pero es un diezmo arbitrario arbitrario es como para forzado forzado un poco forzado es casi te diría una estafa pero bueno y trocha atento atento a todos los movimientos de toda la gente miraba, miraba, miraba miraba, miraba se ve que le dijeron mira dentro de los autos lo que pasa voy a pasar hoy tirando la goma troche no solo troche mira dentro de los autos sino que ahora las cámaras que pusieron si no está con el cinturón y si tenés el teléfono también te va pero no podés agarrarlo entonces tenés que si se te cae que se te caiga parás a un costadito de baliza y lo volvés a poner andás por libertador a las cinco de la tarde a poner balizas en libertador que todo lo hicieron más chiquito porque hicieron las paradas de colectivo viste que antes tenías tres manos tres carriles un carril es para los colectivos y también un poquito para las bicicletas no hay donde parar y si paraste hacen la boleta por parar estamos en campaña nada nada queremos dinero tenés que comértela a fin de año esa sería la situación bien bien me fue muy bien tendría que mandar unos saluditos porque me olvidé el papel es que vengo de día del hospital italiano a las chicas que están ahí atendiendo a las personas que están internadas son tres hermosuras que ya pedí el papelito y la foto pasa que me olvidé me cambié el pantalón y me lo olvidé ahí porque estuviste que viste el tiempo como pasa distinto adentro de un hospital el tiempo adentro de un hospital es como que vos entrás y es Twilight Zone es otra zona es otra es otro uso horario es otra otra dimensión otra dimensión la dimensión desconocida por eso dije Twilight Zone porque aparte entras en una dimensión donde ves de todo estás ahí en una sala y no estás solo te comprometes con todo porque vas viendo la historia de este cómo salió el otro de la operación quién entra quién sale estás en el medio de una situación distinta y el tiempo pasa y bueno llega a las 12 que es la hora del parte de terapia pasan los partes de terapia y llegan las horas de las cirugías programadas claro todo y vos estás y vos seguís adentro con la misma ropa y con mucha suerte con un café que te está haciendo una úlcera en el estómago y un sanguchito que pudiste ir a comer al bar del lugar mi compañera viste lo que es el compañero mi compañera estoy mostrando la tacita térmica que trajo la negra ¿cuántos años tiene ella? no sé pero es mi compañera cuatro o cinco que viene de Taiwán es una relación el tuyo anda el mío se me rompió y mantiene el calor me lo mantuvo bueno eso sí eso no lo va a perder larguísimo y bueno y ves como la gente ahí literalmente el que rompiste yo era muda su vida si el que rompiste vos me lo rompiste vos me lo tiraste pero bueno ya volveré a Taiwán alguna vez o quizá no vuelva nunca más bruta regalé el tuyo no es de él forzaste el paso forzaste algo que no iba pero mirá que taza hermosa mirá como me regaló otras me regaló varias pero esta la amo esta es la que más amo mirá que no es apta antivuelco no no pero la amo la amo la otra es muy gorda pero conserva de un día para vos no manipules en el auto que es multa no como voy a manipular me estoy tomando algo la taza también no multa troche para poder manejar uno puede agarrar no necesita tener las dos manos pegadas al volante y la cabeza siempre para adelante te enseñan yo por lo menos aprendí desde los ocho años que tenés que poder hacer los cambios que tenés que poder con la otra mano acomodar el espejo hoy es todo automático que lo haces con un si pero cuando hace años y hay autos muchos autos que tenés que bajar el vidrio manual que tenés que poner el cambio manual todo eso se hace con manos yo no tengo poronga para hacerlo con la pija entonces date cuenta troche registro está todo bien seguramente que si me llegan a robar algo a troche o estoy parada y me afana troche está mirando el celular segura en ese caso sí pero bueno uno ha hecho de todo en el auto antiguamente cuando no había tanta 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 vigilación no no uno pero quiero volver a uno hasta cenaba quiero volver al hospital donde estábamos recién me acuerdo cuando la primera vez mi abuelo paterno el nono se murió muy joven y bueno sesenta y pico de años y entraba y salía de los hospitales cosa rara que cuando uno es chico no ves eso a no ser que compartas la vida con alguien que está enfermo los pibes no saben lo que el mundo hospital no lo conoces el mundo hospital lo conoces cuando empiezan a morir tus abuelos o internan a uno o lo tienen que operar pero siempre es algo más este liviano lo metieron en terapia intensiva yo de la chica tendría no sé 14 años no no a los 14 se murió tendría 12 ponele 10 y me acuerdo que en la habitación en una parte de terapia había una gitana de 18 años bella como pocas veces vi una mujer era como de la esmeralda salida de las mil y una noches y estaba toda la familia y eran todos lloraban y se había casado hacia poco y vivíamos la historia de ellos yo vivía la historia de ellos más que la de mi abuelo vivía en el hospital te compenetrás con lo que le pasa al otro te solidarizas te metes en la historia del otro después con los años que tuve que ir acompañar a mi abuela eran distintos lugares donde estaba mi abuelo era más fino era apago donde iba mi abuelo el otro abuelo era el hospital ¿cómo llame que está en Varela hospital de Varela el 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 hospital de Varela piñero piñero o piñero nunca supe como se dice 4, 5, 6 camas por piso entonces ya charlabas con todos los demás había uno que era payaso entonces nos contaba que había sido payaso la pachada me vuelve loca me encanta en la zona de terapia intensiva no es donde estuve yo ayer pero lo pasé con papá entras como en una situación de solidaridad de guerra total y te ves haciendo cosas que jamás te hubieses visto haciendo antes como por ejemplo al lado de mi papá había un joven muy joven que había tenido un accidente tremendo ¿sabes qué accidente tuvo? ¿viste esos neumáticos gigantes de las máquinas industriales? las grúas gigantes que tienen unos neumáticos que son más altos que miden como 2 metros bueno andaba mal el inflador el marcador y la infló le infló le infló tanto hasta que le explotó no y le explotó encima imagínate el accidente no y se quedó sordo y sin vista todo bueno y sin mano todo bueno no podemos saber más bueno esa persona estaba ahí en terapia al lado de mi papá y yo me vi haciendo cosas junto al hermano que jamás me hubiese visto haciendo después no te vuelves es como creo que estar en la cárcel debe ser lo mismo que hay una comunidad de compartir el útero estás compartiendo una vida con el otro en ese momento y hay una hermandad que la compartís ahí y después cuando te vas te olvidás no es que vas a la casa del otro vamos a comer no nos encontramos para una cerveza no es en ese momento y es solidaridad a full me das una mano te dicen todo si claro no te ocupas le traes de comer le vas a buscar algo lo que necesitas llamas al médico dale vuelta dale claro ayudame ya me voy a llevar al baño dale vuelta me alcanzas los pañales tal cual es así y si boludo es así es así tal cual entras en ese territorio es un territorio y aparte es una es un uso horario distinto es una no pasa las ponele que no llegues a tener a alguien internado que tengas que ir a hacer no se yo cuando la ahora no lo he acompañado pero la ultima vez que mi mamá la metieron en el hospital italiano para hacerle a la guardia estuvo 9 horas 9 horas en la guardia chicos pero porque anda tan mal porque anda mal el hospital italiano por más que digan lo contrario está colapsado el sistema de salud lo pudimos comprobar con el tema de la pandemia y siempre uno agradece que tenga una obra social una prepaga o lo que sea que accedas a ese lugar que en 9 horas te terminan atendiendo ahora el sistema está colapsado pero los profesionales que hay también son extraordinarios son los mejores lo que pasa es que uno va por eso pero todo lo que es la parte administrativa es una garcha no está bueno todo funciona mal hay pocos médicos hay mucho edificio para poco médico para poco médico entonces hay mucha gente mucha 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 gente una ciudad y mucho tiempo de espera supongo que la gente tendrá tiempo de esperar pero hay gente que no puede esperar tanto bueno ayer estuve en Mundo Hospital y es una sensación que no es agradable vivir pero hay que pasarla cuando la tenés que pasar la tenés que pasar no te queda otra y es todo es la forma de alimentarte la forma de moverte la forma de organizarte es porque el cuerpo se siente distinto es la familia lo único que tenés con vos es la cartera tuya y el teléfono la cartera y el teléfono que si me ve troche me das la multa y una coca calienta es lo único que tenés y le mirás la comida cuando vienes si viene la comida le mirás a ver pero que llama tanto la atención cuando van con el carrito y nos mirás a ver que le van a dar de comer como el típida para que si no es rico si no va a ser rico gelatinita si estás en el en el matter day te van a dar rico te van a dar gourmet pero los demás yo amé amé tendría que haber tenido varios pibes yo porque amé tener a Vicente ahí porque era tan rica la comida de las monjas a mi lo que me gusta mucho cuando pasas por algunos pisos que te perdés entras al costado de los lugares de las cocinas ese perfume a puchero mezclado siempre hay olor a caldo a caldo siempre hay olor a caldo siempre siempre hay verduras nunca hay un olor distinto más que a caldo un ajito nunca hay no 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 y toda la comida es hiper sin sal si nada no tiene las galletitas las galletitas inmundas un puré un puré de zapallo que rico a mi me gusta el puré de zapallo con un pollo hervido me encanta ahí no me gusta porque no tiene sal ponéle sal que quiero explotar de la presión que desilusió cuando lo acompañé a mi marido que no podía comer nada porque le habían operado acá de la garganta que le van a tener yo estaba al lado cuidándolo pero como eso yo sabía que como él no comía me lo comía un plato inmundo gigante puré de zapallo y nada más las galletitas sin sal chiquitas de marca dudosa pero bueno después cuando podés comer algo dice no no podés comer nada vos estás esperando que le traigan algo porque estás cagado de hambre mientras al otro lo operaron vos estuviste no te ibas ni a comer algo porque no sé viste que te dicen anda tranquilo que te llamo por teléfono y uno dice no capaz que no me llama capaz que no me encuentra no me voy a quedar ahí me voy a quedar las 3 horas esperando cuando llega y dice no no le podemos dar nada más que un té porque claro viene de la anestesia la otra persona y vos querés sacarle la galletita algo y si estás medio despierto te da cosa hasta que no te dé una aprobación de que vos te podés yo se la saco igual yo le digo vení a ver vení dame y me gusta mucho porque he ido y venido mucho después a los hospitales a los sanatorios y demás para llevar y traer me gusta cuando llevo la ropa limpia si me llevo la ropa sucia entro la ropa limpia llevo revistas llevo alguna gaseosa galletitas y alfajores el intercambio del cuidador amo amo bueno un embole y te preparás para 7 o 8 horitas de hoy que no pasa más que la virtud tener que esperar ahí y aparte por lo general es incómodo y siempre hay alguno que viste que te dicen no la silla por qué me das esta silla tan incómodo yo entiendo que es una silla pero ponele una comodidad un poco un almohadón dame un almohadón dame algo algo cuando mi papá estaba internado que iba y pobre que iba y venía entonces estábamos tan acostumbrados que no sabíamos cuánto tiempo se iba a quedar que implementé la reposera de playa me llevaba la reposera y si boludo la del rep claro y te tiras para atrás un poco y estás un poco más cómodo o no mi vieja una vez sale de terapia intensiva estuvo en coma un desastre pero bueno salió estaba en una etapa que estaba insoportable negra insoportable y yo llego a reemplazar a mi hermana y la veo a mi hermana detrás de la línea óptica de mi papá como escondida para que no me vea como se había escondido detrás porque me había hinchado tanto la pelota no estoy la había cuidado por ejemplo mi viejo me iba hasta acá y ella estaba atrás y cuando lo llevo me dice insoportable insoportable bueno tenés suerte que tenés alguien que te acompaña me ve llegar me dice hola flaco como una alegría mi viejo y la tenía la otra que la había quemado que no lo quemaron porque depende capaz que el que va de visita se trata mejor que onda te tratan bárbaro al otro ya lo tienen de esclava al otro de esclava atraeme andá a buscarme mal humor no sé doler el tema de la discordia fue preparame lo que me prepara el flaco o sea yo que yo le serví a 7up con hielo entonces mi hermana le pone la misma 7up y mi viejo no le encontró el mismo gusto eso fue un desastre no 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 y aparte cuando se la agarra pues se la agarran con quien más está esto no es como no va a ser pero es lo mismo y yo les discuto a mi me gusta discutirle al enfermo se le discute no se le dice todo es un humano más che no no rompa las pelotas si estoy acá dejé de ir a laburar para cuidarte a vos no me rompa las pelotas tomate esa 7up no esto no es eso dejame tranquila tomala igual por más que no se hace una tomala discusión 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 atrás de la atrás de la visión escondida porque se ponen son pesados mamá me pedía que por favor le cocinara a las enfermeras entonces yo tenía que hacer cocinar a las enfermeras claro que yo le llevara un budín porque ella era muy de llevar el budín para que la atendieran y le dieron los turnos rápidos recordemos que tu mamá le llevaba budines para que le dieran una casa claro tenés que volver a contar esas historias de tu mamá ya voy a volver para el día de la madre tenés que hacerte bueno pero tenés que hacerte todas las anécdotas de mamá pero bueno nada me mandabas hacerle el budín de limón hacerle el budín de manzana y tráeselo entonces cada día tenía que ir con un budín me está jodiendo cada día porque ella se sentía que la atendían mejor de esa manera es verdad que te atenden mejor si les das plata plata también y si si cuando tocan el timbre van corriendo si no, no van corriendo cuando tocan el timbre esa es la verdad chicos y con un budín también y si llegas y le das a todos a donde están a ese office que tienen que no te atienden jamás que nunca hay nadie que decís pero por qué pero no y están siempre haciendo una no sé como se llama una historia clínica pero tiene otro nombre están haciendo una historia o lo que sea y vos llevas tenés que ir con unas facturas con algo siempre bueno en ese office ahora está Diana Romina y Flavia bueno traten de portarse bien chicas porque por lo general en el office no hay nadie uno llega y se hacen las boludas y miran para abajo termino de hacer esta historia clínica y voy y ya lo atiendo ya te atiendo ¿de qué habitación es? de la 303 si ya sabemos que ya vamos ya en un ratito no pasa que estoy tocando no están los médicos están haciendo la guarda están dando la vuelta van a ir en un ratito van a ir y vos le decís pero ¿a qué hora viene el médico? porque yo me tengo que ir cuando venga ¿cómo cuando venga? dame una idea y viste como son capaz que están operando ahora fíjate me parece que el suero dejó de caer en la gotita ya te mando a alguien ¿eh? ya te mando a alguien ¿no podés venir vos? porque estamos no porque tengo otras cosas que hacer ¿eh? gracias hasta luego ¿cómo está la enfermucha? mi amor ¿cómo estás mi amor? ¿estás bien? no le está cayendo el suero sí mirá me acomoda la pierna bueno chicos es así ¿qué le vamos a hacer? la vida es así y uno a mí siempre me ha trastornado el tiempo en el que uno entra cuando entra a los hospitales ese tiempo que es un tiempo abstracto que es un tiempo donde uno no es uno donde el otro no es el otro y donde estás por lo general solo y todo lo que pasa por ejemplo a la hora de una intervención quirúrgica porque primero lo pasás con esperanza y después cuando va tardando la esperanza se te va a ir o sea en donde diciendo ¿qué pasó? ¿qué pasó? siempre pensás que va a pasar algo malo ¿qué pasó? y de pronto son entró a las nueve y se hicieron las dos de la tarde y pasó el tiempo como en ese estado ¿viste? de espera y bueno pero afortunadamente ha salido todo bien todo ha salido bien así que todos contentos chicos esto debe haber pasado en un hospital también supongo ¿qué pasó? troche haciendo multa no estaba troche haciendo multa famoso deportista fue felicitado por su club tras el nacimiento de su hijo qué lindo gordo así que tuviste un bebé la esposa no sabía nada chicos la esposa del deportista no sabía nada nada el capitán del equipo de baloncesto español Real Valladolid Valladolid quedó en medio de un escándalo tras una publicación en redes sociales de su club que el fin de semana lo quiso agazajar se trata del deportista Sergio de la Fuente que durante el último partido fue sorprendido en el estadio por su pareja y su hija recién nacida Carlota en un momento lindo, emocionante amoroso bienvenida al mundo Carlota y enhorabuena Laura y Sergio por esta grandísima noticia una ardilla más a la familia señala el tweet de la institución acompañado por las imágenes del homenaje que le hicieron sin embargo en Ciudad Gótica mientras tanto una de las respuestas a ese posteo desató la doble vida del basquetbolista anda pues que sorpresa si este chico era el novio de mi hermana hasta allá mismo yo no sé porque todas las hago como si fueran de Andalucía llevaban tres años de novio dice la hermana pues nada que sea muy feliz y que viva el poliamor que viva el poliamor ahora si es una broma del equipo no, no es una broma evidentemente a la foto están en el tipo igual el tipo muy osado porque cuando sos una persona más o menos pública es muy osado que expongas la vida la hija la vida más bien te haces el boludo y no tenés instagram no tenés nada cuando tenés doble vida no la mostrás en las redes nada desconfía el que no tiene redes no, me aburre no sé no sé no tengo viste como es no fuiste de instagram me fui ¿por qué? no me andaba fíjate no me andaba no me andaba no subo nada yo tampoco mío no pero bueno no, pero lo tenía ¿y de facebook también? ¿te fuiste? me fui de facebook también ¿y de instagram? sí, me fui de todos lados ¿por qué? porque me fui me fui voy de vez en cuando a algún lugar viste como soy bueno la pareja de San Emérito exjugador del club quien más abajo agregó doy fe dijo la hermana de la cornuda de inmediato el real Vasadolid eliminó el tweet para evitar que la repercusión sea grande aunque hubo usuarios que lograron capturar el posteo y los comentarios y se reveló qué bien que estoy hablando hoy vas a dolir así que Sergio de la Fuente ídolo del club llevaba una doble vida yo ya he dicho lo que tenía que decir a partir de ahora que cada uno saque sus conclusiones yo no voy a convencer a nadie insisto en otro posteo Alicia la hermana la hermana pesada la hermana metida metida el basquetbolista mantuvo dos relaciones al mismo tiempo durante varios años aparentemente ocultando una de la otra a mí discúlpeme yo por lo general nunca tuve historias varias historias a la vez no, no puedo no me da la cabeza según mi amiga Valeria es porque no sé mentir sos boluda me dice no sabés sostenerla la mentira dale mentirosa un poquito dale una cachita no, no, no yo prefiero decirte las peores cosas en vivo y no una vez mentime una sola vez no puedo no, no, no no puedo no puedo porque después me voy a pisar si te miento y es muy difícil tener a dos a la vez y tres pero uno tiene que saber uno de los dos tiene que saber ah, vos decís uno de los dos tiene que saber porque si no la vida no se te hace fácil ¿cómo haces? a mí me asombran esos tipos y digo tipos por lo general porque son los hombres los que pueden ir y venir más fácilmente hoy es distinto todo pero bueno bánquenme mi tiempo de deconstrucción los tipos que son viajantes y tienen dos vidas dos casas dos familias dos suegras dos todo en dos pueblos distintos pero capaz que quedan a 120 kilómetros uno del otro ay, cállate ayer escuché en esas charlas que hay donde uno no sé por qué se confiesa todo escuché yo a mí me gusta escuchar como me gusta escuchar las conversaciones ajenas por favor ay, me vuelvo loca parece que en la familia de al lado en la antigüedad había un romance de cuñados cruzados ¿en la familia de al lado de dónde? de la espera ah, de la espera pensé que eran tus vecinos no, no, no cuñados cruzados qué telenovela ¿no? cuñados cruzados bueno, pero esa es una una doble vida extrema porque dentro de la familia están corneando amigos tremendo pobre los hermanos los hermanos cornichelli los hermanos cornichelli que tremendo que tremendo que tremendo chicos si ustedes están comiendo a la cuñada o al cuñado por favor es un llamado a la solidaridad o cuéntenle a alguien para que los ayude a la mentira a los oyentes les estamos hablando por favor por favor bueno, la verdad que es un tema es un tema tener varias cosas a la vez yo no sé cómo haces tenés que estar muy seguro de la mujer que tenés o del tipo que tenés que no va a salir de ahí que no va a... tenés que conocer el paño yo creo que las personas que pueden hacer eso es porque conocen mucho al otro sí, claro saben que no va a salir del pueblo saben que no va a ir a ningún lado saben que no va a molestar claro otra vez viajás gordi ay mi amor te pegan una buena acogida antes de irse vos te quedás chocha y el tipo se va a ver a la otra con el nene que recién nació a 100 kilos y vos ni te das cuenta y cuando vuelve bruta acogida de vuelta bruta acogida de vuelta y vos ni te enteras por el tiempo faltante pero en los pueblos es muy de pasar eso es muy... moneda corriente capaz que acá entre barrio y barrio puede pasar pero no es tan fácil a 200 kilómetros queda mejor su esposa de trapo se desmayó la hizo atender a una ambulancia y hay polémica una muñeca de trapo fue atendida por varios paramédicos dentro de una ambulancia por un malestar general que alertó a su dueño yo entiendo que te auto veas como si te percibas que te percibas casado que te percibas con alguien pero es un trapo te estás cogiendo te estás cogiendo el trapo de rejilla de la cocina trapito te estás comiendo a trapito ¿qué haces con la estopa? viste como empieza viste como empieza capaz que alguien para calentarse estoy pensando en Dahmer la serie Dahmer que el tipo el puto que es maravillosa es más linda que la serie es más lindo el documental el documental está bueno mucho mejor pero en la serie el tipo empieza como se roba un maniquí y agarra el maniquí y lo pone lo pone al lado entonces yo pienso que capaz que empezás con ropa ponés ropita del sexo que te guste que te caliente primero no te animás entonces ponés qué sé yo voy a poner una camisa una camisa alineadora mirá que lindo y le voy a poner un jean bueno abajo le voy a poner una conchita un pañuelito me voy a comer una conchita no sabés qué hay por dónde te dispara no sabés por dónde te dispara exactamente bueno se encuentran investigando este polémico caso en la Secretaría de Salud de Bogotá así lo detalló el Secretario de Salud de Colombia Juan Carlos Bolívar quien también aclaró que la ambulancia no pertenecía al distrito mencionado sino que era un servicio privado ante el episodio anormal aseguró que está analizando aplicar sanciones que pueden tener estas personas ¿por qué tienen que tener las sanciones? porque yo me auto percibo trapo es cerrado no entiendo la noticia chico no entiendo qué es esto se están haciendo las investigaciones del caso conocimos el evento no fue una ambulancia pública sino el problema es que es la ambulancia no el trapo estamos en un análisis pero nada es una porquería me hace perder el tiempo debe ser una tendencia de gente que tiene relaciones sexuales con trapitos con esponjas y escobas porque viste todo es tendencia todo es tendencia y todo es me auto percibí me auto percibí trapo vos te compraste una escoba el otro día si la tengo en el auto todavía la tengo que presentar el sábado me voy la escoba clásica la que corresponde subastan en 2,2 millones de dólares un par de zapatillas de michael jordan es la noticia no tengo más es el título de nuevo la misma de ayer carísimo ¿cuándo empieza la película de barbie? ¿cuándo empieza la película? no, no, no creo que el mes que viene me parece me parece que sí ¿estrenan el mes que viene? sí, me parece que sí ya te lo digo no, no, no lo hiciste vos tú sí 21 de julio no, más falta ay, qué alegría me muero por verla bueno, hagamos alguna cosita mientras yo me acomodo acá porque otro día difícil eh pará ¿con qué quería empezar? que estábamos hablando de ¿español? sí ¿ingles? no, con el de canal con lo que es de español de español con algo españolísimo olé con los ketama con algo así ¿con los jiziquín? no, con los jiziquín 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 no, bambolero no me gusta tanto dale, vamos con estopa no siento darte un beso y hoy es el día del beso, chicos ¿por qué se celebra el día internacional del beso? se celebra cada 13 de abril bueno sí después de que una pareja tailandesa se impusiera en un concurso en el 2013 con el beso más largo de la historia se extendió por 58 horas qué horror el que no sabe besar qué horror el que no sabe besar qué horror que no sabe que en el beso va la lengua qué horror no, no, no me pone muy nerviosa pero no, pero está bien está bien porque ya te han te va avisando que tenés que irte pero qué horror no tenés que llegar ni a coger horrible no, no, ni te lo garchás imagínate no, no, no es algo preocupante es que no te saben a ver la boca no te chupa que pone la boca tensa que pone la boca dura que tensa, no lengua dura lengua dura lengua dura lengua dura lengua dura cuando tenés que chupármela nada más señora, por favor se puede retirar una lengua que haga presión no, pero me da bronca no es la misma la boca que la pochola lengua dura no, no, no no tenés idea de nada te digo algo no tenés idea de nada igual hay que estar 48 horas dándose besos no, más lo más 54 54 no, me mato muchísimo no, 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 no estuvieron 58 horas 35 minutos y 58 segundos te tiene que gustar mucho la otra persona y entraron al Guinness de los Records quienes estuvieron casi dos días y medio besándose son Ekachi y Laxana Tiranart una guardia de seguridad de 40 un guardia de seguridad de 44 años y la esposa no importa lo que sea la esposa de 33 años cuando fijaron esta marca derrotaron a una pareja gay que desistió de seguir a los besos dos minutos antes que ellos el puto se cansó el puto dice vamos a coger basta, basta en aquella ocasión ganaron un premio cercano a los 3.300 dólares wow dos días de mi vida por 3.300 dólares no, mi amor besándote ¿sabes cómo tengo lana? como una naranja como si hubiese chupado naranja tengo la boca no, yo beso dos días por 3.000 dólares yo te beso por 3.000 dólares si, cuesta mucho comprar el dólar últimamente 3.000 son casi 10 palos loca no, casi un millón no, no son ¿sos de besar a una hoy? a mí me gusta sí, sí en la actualidad en el matrimonio beso, beso, beso beso como corresponde con la lengua con la lengua con la lengua toalla que va para todo ¿y ojos cerrados? no, ojos cerrados sí porque bueno de amor ojos de amor pero ¿cuándo das beso de lengua? siempre pero a ver cuando estás teniendo relaciones sexuales ¿das beso de lengua? sí, pero me hago la me hago la me hago la me hago la ruda qué fuerte el imá como que el beso es ¡eh! ¡vamos! ahí hay que jugar más te lo doy no te lo doy besarse cuando uno mira cómo no me dejo a mí me da muy de amor me da muy el amor es al principio no, no, claro me molesta que te quieran tanto cuando te cogen no me quieren tanto cogeme al principio no al principio amor después es ajón tenés que acompañarla rudes está mal lo que dije no pero en serio está mal claro boludo pro me mira quiero re mira no me beses tanto cogeme no, no me quieras tanto claro, quieras no me quieras tanto cogeme el amor está bien para empezar no, está bien un rato pero en la relación yo estoy hablando no en la vida no en la relación de pareja en el momento coital en el coito todo bien todo lindo pero llega un momento en que no quiero amor no quiero sexo o no pero el beso es distinto en el sexo no, no quiero que me digas que me querés no quiero nada después quiero movimiento no brutalidad movimiento eso no, no vamos a besarnos te lo pido por favor dale, festejemos los 40 años del matrimonio no para eso llévame a comer que lindo haberte conocido no no, no, no pero está todo bien hay que tener un poco de amor obviamente un poco de amor francés lo entiendo champán al principio lo entiendo pero después es es champán que lo tirámelo a la cara en ese momento es sexo después es tratame, humillame a eso vamos tranquilizate Elizabeth y boludo pero viste que el sexo ahora y más que nada lo digo porque en esta época donde todo el mundo se cuida tanto de la vida amorosa porque si el otro más en una relación que recién estás si vos estás en 4 o 5 años con alguien bueno ya sabés como es pero en el comienzo donde vos te podés decidir si querés volver a ver a esa persona o no el otro se cuida de no ser impulsivamente amasallando claro de no decirte demasiadas cosas de no hacer cosas demasiado porque mirás y después vos decís no, pará me hiciste cosas que yo no quería yo no estaba de acuerdo en esos casos deja a la posible a la posible denunciante que haga ella viste que empiece ella vos te das cuenta si hay un posible denunciante claro o no claro pero hay un tema haceme haceme ayer hablábamos con Camila de este tema de que hoy es muy difícil la seducción en los lugares hay lugares donde ya no hay seducción ni en las barras ni en cuando vas a tomar algo tenés que estar puesto en algún lado para darte beso y desinhibido porque si no el juego de la seducción no se da en los lugares públicos hoy y no se ha perdido se perdió porque como uno tiene miedo de que el otro a ver que lo malinterprete y que crea que estoy abusando de alguna manera está bien hay que buscar una nueva forma de seducción pero la verdad que es aburridísimo no pero para encarar por ejemplo en un medio de transporte no podés es imposible mirada 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 no bueno hoy en día podés perder el amor de tu vida pero preferible perderlo que no sabes con que te vas a encontrar claro claro pero bueno yo me bajo y te hago la denuncia que me estás mirando yo me bajo y te hago la denuncia que me estás mirando me estabas mirando la boca me estabas mirando la boca me estabas mirando las tetas yo me bajo y te hago la denuncia ya te veo venir hace tres días que te veo en el colectivo hace tres días que te estoy viendo ah vos sos soy el chofer ah perdón 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 me equivoqué ahora vos recién tocaste un tema que yo vos mandas a veces videitos de gente que se está tocando el puto sigue seduciendo y tocando el puto se toca el puto sigue seduciendo el último vagón del subte es un aquelarre de tocamientos se perdió el chiraje en la calle que nos mirábamos y nos levantábamos los celulares y las aplicaciones volvieron estúpidas a las maneras es verdad total totalmente de acuerdo no sé yo no uso no uso aplicaciones aplicaciones para conocer a nadie pero en serio todo migró ahí entonces nadie seduce a nadie y tenés que estar más o menos desinhibido como para con un ayudín de alcohol pero también si te llegas a zarpar por ahí denuncia no pero si estás zarpado con ayudín de alcohol es peor si porque perdés los movimientos porque capaz que el otro también y yo borracha no te di no te di el consentimiento claro igual yo no sé yo he estado borracha muchas veces y uno sabe lo que hace más o menos borracho si ya sabes si mira tampoco se me abduje tampoco me abduje claro no es que perdés el sentido claro a no ser que bueno que te droguen como no entiendo con la gente con si obvio pero uno puede creer que está con una persona de su confianza y esa persona no ser de su confianza y darse vuelta y de pronto tener actitudes de mierda que sucede le ha sucedido a muchas personas le ha sucedido a muchas minas o sea no es que no sucede sucede por eso estamos hablando de esto no es que no pase que estamos hablando de ay la gente enloqueció y por eso no podemos estar más este seduciéndonos en determinados lugares no no podés porque pasan cosas de mierda también tengo la historia de una amiga muy entrañable locutora soy yo no no locutora hay otras locutoras aparte de mí muy buena también no puede ser que este se sintió levantada y accedió de auto a auto en un semáforo ay que lindo se le puso a la par tiqui tiqui bocina me acuerdo el relato ella bajó la ventanilla y sintió que se empiezan a hablar el pibe le decía algo otro semáforo que adrenalina que adrenalina ay que lindo momento ay por favor otro semáforo y el pibe le tira un papelito que le dice en el otro escrito en el otro semáforo devolvemelo con tu número tiqui hermoso y esta que hizo 15 5 pero fue en un trayecto de 5 semáforos seguido y se conocieron y fueron a mí me contó yo lo voy a contar porque Graciela lo contaba este ya Marcuso me cuenta ay no sabés venía un tipo por la calle yo en el auto mío el otro en el auto de él y empezamos a mirarnos a mirarnos no divino no sé lo que era un bombón que se yo que se cuánto nos miramos esto que el otro yo lo miro nos miramos nos miramos en el semáforo me pasa un papelito yo digo es el número no era la tarifa un gato un aplauso para ese trabajador no no un trabajador un trabajador sin paz hermoso mi amor sin paz ¿cuánto cobrás? un obrero de la mona obrero del amor claro la tarifa era caro no le pregunté no le pregunté pero bueno hay un tema del que la seducción como que se pierde en momentos donde uno digamos en función de que no te pasen cosas feas perdés una parte de la seducción que la verdad es maravillosa es muy lindo la seducción sin miedo de lo que pueda pasar después porque cuando uno está con miedo de lo que pueda pasar después ya no es lo nada es igual pero cuando todavía no estábamos muy conscientes de todo lo que podía pasar y nos movíamos más libremente y la verdad que lamento que no lo puedan tener porque es una de las cosas más lindas del universo todo pero claro el levante callejero el levante yo estoy vivo de casualidad no si lo sé todos estamos vivos de casualidad capaz que como que con señores hola bombón adiós vas solito mi vida vamos a dar una vuelta te tiré el teléfono que vos amaste a tu riesgo si 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 yo estoy viva cadena de pedo de casualidad fuiste muy seducida seduje mucho yo yo tiraba el ojo flecha y si prendía me comía viste el ojo flecha tenemos ahora en el ojo flecha lo que es la seducción donde termina en modelos de only fans creadas con inteligencia artificial parecen mujeres reales pero hay un señor que las crea y gana fortuna no se puedo creer ya con inteligencia artificial chicos bueno vayan a la calle salgan a seducir y bueno pero con no se como ya te calentas con imagen no se va a poder en la calle no se donde no se donde hagamos un club de la seducción el only fan que es una fuerte laboral enorme para la gente no te conozco todo ese como se llama la 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 tiktokera vamos que podes la que la que vos la que vos ves siempre cari la la de quien la cordobesa la cordobesa la 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 que le robaron la que le robaron en la casa le doblaron la puerta y que vende ropa no me sale el nombre cami camila y el moneda cami franco cami no se el nombre si si bueno va a abrir un olifam ella me jode no porque no puede no se puede mantener más con lo que venden bueno le gusta también está bien está muy está muy sexy sexy y el flaco le dice si mi amor aprovechemos la plata que hay ahí la inteligencia artificial avanza cada día más rápido y varios pesimistas aseguran que esta tecnología va a reemplazar a los humanos en cientos de trabajos que conocemos ahora la capacidad de la inteligencia artificial para generar imágenes logró resultados tan reales que las modelos truchas ganan una fortuna en la plataforma OnlyFans en este marco el proyecto denominado The Realist podría amenazar el mundo de OnlyFans debido al avance de la inteligencia artificial y su capacidad para producir fotos de modelos de alta calidad las mujeres son hiperrealistas gracias a esta tecnología y ya generan una gran cantidad de dinero aparte en OnlyFans vos mirás no es que la ves en algún momento y está bien sí poneme toda acá sí mandámela toda escuchame la cara capaz que son más gauchitas las de inteligencia artificial hacen de todo lo que no yo creo que las chicas también son gauchas mi amor desde la cuenta de twitter de The Realist comparten su contenido con los internautas y sorprenden a todos ante las imágenes que son difíciles de considerar como truchas según trascendió los creadores de esta página utilizan el programa de stable diffusion para generar sesiones con modelos de OnlyFans generadas por inteligencia artificial ah bueno debe haber un fiolo que se lleva toda la guita más uno debe tener cinco pero está bien porque el fiolo no le saca plata digamos no le saca plata a las minas ni las hace trabajar para él bueno esto es un fiolo del futuro durante estas sesiones la modelo sube su contenido erótico y produce ganancias incluso en algunas ocasiones logran interactuar con los seguidores y hablan por lo tanto los usuarios de la plataforma para adultos tratan con mujeres que en realidad son un diseño no son minas de verdad que del otro lado aunque en un primer vistazo son indesting y no te das cuenta de cual es la persona real si la ves muy linda muy linda muy linda si no tiene defectos pensa que es inteligencia artificial porque todas las minas tenemos defectos hola caro como te va bien muy bonita esa foto pero no eres inteligencia artificial pelotudo beso vos te estás calentando con Cindy Crawford sin embargo estas modelos nacidas con inteligencia artificial van más allá de OnlyFans porque su popularidad va más allá de la plataforma como se mencionó desde la red social comparte gran parte del contenido este usuario así también cuentan con presencia en el sitio esto es un chivo para los que lo vean volviendo a la página para adultos que ganó mucha popularidad durante la pandemia los creadores del proyecto ofrecen los sets de imágenes de las distintas modelos y también sumaron un paquete gratuito ahí está acá lo tenés acá tenés mirá mirá este paquete el paquetón mirá lo que es este paquete gratuito eh Javier claro acá está mira por favor eh 9.59 en la República Argentina y bueno la verdad hay que tener mucho cuidado si no tenés seducción verdadera ¿dónde la vas a buscar? me das un beso no te voy a dar un beso no soy de verdad tocame no soy de verdad soy de trabajo para soy un holograma de Nacho Vivas estoy trabajando como holograma Radio Bot Radio Botox ¿por qué no hacen Radio Botox directamente? I feel it go que lindo I feel it go 11 64 04 115 este es el teléfono para que te comuniques y nos dejes tu mensajito ya Leonardo Barbie Veterale empieza los mensajes acá estoy y llegó un mensaje vía YouTube de Lucía 83 cuando estuve operada de la vesícula me acuerdo no me dejaban comer nada y mi compañera de cuarto dejaba la comida no quería comer yo todo me agarre yo desfalleciente de hambre que sufrimiento por favor hola negros poperos pero ahí tenés que hacerte amiga y decir che no me das lo que tenés vos porque yo tengo un hambre que me muero y si no pedir a las chicas de la cocina si tienen buena onda te dan un poco me das otro pedacito de pollo que estoy cagada de hambre pero no podés te comiste tres ya gorda hola negros poperos cuando mi hijo tenía tres meses se enfermó y lo tuve internado en el hospital hasta los cinco meses ay mi amor el doble de su vida prácticamente dos meses eternos en los que tuve muchos compañeros de habitación porque los demás pasaban y mi hijo seguía desde jorjito que cuando venía la enfermera le gritaba culoto culoto hasta lo amo hasta un adolescente que le regaló un rosario que mi hijo ateo aún hoy conserva cumplió 18 años la semana pasada mi amor es verdad la solidaridad surge espontáneamente y las historias permanecen de por vida en la familia un beso gigante desde la patagonia un beso mi amor que loco que es eso uno de los lugares que bueno también he estado pero no por mi hijo gracias a dios el garraja cuando te quedas y que dormís ahí que te quedas y que hay mucha gente que viene que se quedan en hotelitos cerca que vienen del interior y que tienen que estar todo el tiempo sin familias ellos solos porque no pueden traer un familión para que hagan guardia o tres distintos para que hagan guardia la vida pasa por ahí la vida es lo que tenés que hacer nada más y por lo general nos toca a las madres eso por lo general porque los padres siguen estando en los lugares de trabajo por lo general ganan más plata que las mujeres entonces siguen laburando y las minas nos hacemos cargo de esos cuidados la cuidadora la cuidadora exactamente negre gente mi hermana estuvo dos meses en terapia el jefe de sala nos permitió llevarle la televisión para que mejore más rápido también pudimos llevar la reposera para nosotros y para ella cuando se pudo sentar a partir de ese momento implementaron plasmas en la misma para todos los pacientes ponen música o videos con paisajes a la noche las enfermeras la habían maltratado y como deliraban decían que era cosa de ellas pero vieron vieron las cámaras y comprobaron que era cierto a partir de ese momento nos turnábamos con mi cuñado y pasábamos la noche ahí y es así ya vas mentalizada para pasar horas largas horas y horas y horas al cuidado de un ser querido mar y de mar del plata y les quiero decir que ustedes me han hecho reír mucho en esos tiempos tan difíciles ay mi amor como se agradece la risa nosotros felices de hacerlo para ustedes porque la verdad que en pandemia tuvo un significado mucho más grande el tema de la radio buen día buen día negros recaudadores dice la barbilla buen día buen día negros recaudadores tenía que retirar unas cosas en la cancha de River y no tuve mejor idea que ir en el auto venía por los alrededores de la cancha por la de la cancha cuando estoy pegado al semáforo pasa del verde al rojo no existe el amarillo y el amarillo no te da tiempo a frenar y venía a 40 así que estoy esperando que me llegue la multa por cruzar en rojo pero no el amarillo tiene que existir igual uno puede ir a quejarse todo el día perdés todo el día para ir a quejarte tenés que tener todo tenés que no trabajar está tan mal hecho todo está hecho para que te desanimes para que no vayas te cansas y te vayas claro está hecho para que pagues no para que discutas no queremos tu discusión no nos importa si te agachaste a buscar el teléfono si lo tenías en la mano no me importa querida yo te voy a hacer la multa punto hola troche llévate a reposar como anda moche hola negra mi abuela y mi abuelo se conocieron arriba del colectivo mi abuelo galán viejo lobo de mar antes de bajar le dejó su tarjeta personal opa un amor tarjeta personal lo que se habrán mirado lo que se habrán mirado para que él pelara tarjeta y se la deje acto seguido se encontraron después de que mi abuela lo haya dejado plantado tres veces se casaron y vivieron felices así andamos viste hoy no va a pasar eso en el colectivo negros salí con un flaco que besaba apasionadamente ay que rico pero garchaba tan pero tan mal no me jodas no se dejen engañar por los buenos besadores también es verdad también es verdad yo tenía uno que me besaba hermoso pero que en la cama tenía no era el mejor no calificaba no no calificaba la verdad que no calificaba no calificaba a mí me gusta de muchos años ojito ojete con eso besos estela de aedo igual no hace falta que en la cama siempre sean fantásticos hay un montón de otras cosas que te divierten la situación la otra persona cómo te trata si te divertís o no te divertís si la pasás bien o no la pasás bien el coger es algo precioso pero no es todo o sea hay gente que no te coge bomba pero que vos decís ah no pará me la paso porque estaba compensando me la pasaba bárbaro con ese pibe yo bárbaro pero no era lo que mejor hacíamos pero sumaba por otro lado pero por otro lado nos divertíamos tanto compensaba que estaba buenísimo que lindo que divertirse a mí me qué sé yo para mí si me haces reír es prácticamente como acabar claro pero gracias por la risa estoy acabando disculpame tenemos algo baby qué pasó me cortaste el polvo mi amor a mi marido lo operaron de vesícula le sacaron la vesícula hará cosa de 20 días y después de estar 5 días internado porque fue todo de urgencia cuando se despierta de la anestesia lo primero que me dice el anillo el anillo el anillo lo único que quería era el anillo y yo había estado ahí sin dormir casi sin bañarme con la misma ropa durante días no dije que se vaya con el anillo bajé me compré un té un tostado dije este ya está bien porque se empieza a preocupar por pelotudeces y nada ahí está muy agradecido el señor que quería que quería con el anillo que le pasaba capaz que lo que se lo habían robado capaz que alguien se lo tocó porque viste que quería con el anillo que quería no me rompan las pelotas hace 10 días hay que ponerles límite también a los enfermos porque si sos muy dócil muy buena te llaman siempre hay que tratarlos como bien pero no me rompas las pelotas ok como en la vida va como uno lo trataría a la gente en la vida tenemos algo más ahora ve saben que tienen razón una vuelta en el colectivo re lleno se hubo un matrimonio y la mina empezó a decirle al marido que el que estaba parado al lado le miraba las tetas que le miraba el culo el otro que la también se armó un quilombo arriba del bondi hasta que el chofer tuvo que parar el bondi y decirles que se bajen porque y que vayan y que hagan la denuncia y si que te voy a hacer la denuncia porque sos un baboso un pajero empezó la tipa un quilombo están todos re locos están todos re locos están todos re locos están todos re locos la verdad que capaz que le estaban mirando las tetas y el culo pero también hay minas y el otro día hablábamos de los celos hay minas a las que les gusta mucho que el tipo la cele entonces todo el tiempo está inventando no inventando o mostrándole como los demás la desean porque es un juego también que hay entre parejas a veces mostrarle al otro como los demás la desean para que ella también sea se sientan se sientan pero es un juego de mierda es un juego agotador que la estás ofertando no no que vos estás todo el tiempo me está mirando mira como me mira el culo porque si tenés un macho al lado que le rompe las pelotas eso o que actúa medio agresivo es un problema pero hay minas que les encanta que juegan ese juego más allá que lo juegan con ellas mismas más allá de lo que al tipo les pase les encanta que las estén celando si no igual cuando hay una anécdota ay me quieren coger chico me estás queriendo coger no no ay me quiere coger no soy hermoso señora vengo a perdón perdón que vas a tomar mira mesa buen día bueno resulta ser que mi marido que falleció hace dos años seguía casado con su ex mujer y no solo eso sino que además tenía una hija extramatrimonial la cual no sabía a su ex mujer pero yo si no acá estamos en quilombados con la pensión un mesote no vos no me dejas nada yo quiero hablar con vos estás ahí mariana exacto ay mi amor cuánto hace que murió tu marido dos años dos años dos años y todavía estás con el quilombo con la pensión exacto y si es un quilombo es un terrible quilombo bueno cómo fue la historia a ver vos estabas casada casada estabas juntada qué onda yo estaba junta y él estaba divorciado el tema es que hace poco me entero de que él vivía con las dos pero para todo esto él te dijo que estabas divorciado él me dijo que estabas divorciado y cómo sabías del hijo extramatrimonial porque justamente él tenía un hijo el cual no podía ver porque estaba con conflictos de intereses con la madre pero para la madre no es la con la que estaba casado no un pito curioso tu marido un pito curioso el difunto el difunto pito curioso resulta que bueno nada ahora con todo este entrevero me entero que él vivía conmigo con su ex mujer pero a su vez ya por supuesto estaba estaba el niño dando vuelta el niño de cuánto gorda y hoy nueve años aproximadamente ocho ¿de dónde son ustedes? ¿de un pueblo? no quiero que me digas de dónde pero son de un barrio ¿de dónde viven? no, no, no aparte totalmente te hablo zona norte zona sur zona media ah el tipo que manejaba zonas está bien vos sos de una zona la mujer de otra y la amante de otra está perfecto porque para variar la madre de la criatura fue somante durante diez años cosa que yo tampoco sabía no te la pero él te decía que la madre tenía un conflicto con la mina que no le dejaba ver el pibe o lo que fuera claro tal cual él era un separado divorciado con un hijo ahora vos no viste que nosotras siempre decimos que una se da cuenta pero se hace la boluda vos te diste cuenta de algo porque a veces una el amor no la deja ver no no te diste cuenta de nada tenía un tipo de trabajo en el cual en casa no estaba tres cuatro días de qué trabajaba tampoco no te puedes decir claro bueno pero digo son trabajos después vamos a hacer una lista de trabajos que ojo al piojo que tenés que abrir los ojos porque pueden ser trabajos que den para que el tipo tenga otra vida sí sí totalmente que por lo general pueden los tipos las minas no las minas no podemos hacer eso tenemos la responsabilidad de nuestros hijos porque los pibes te atan no es que podés dejar los pibes y decir me voy a bueno a veces sí podés hacerlo si trabajas afuera que yo podés hacerlo pero es más complicado sí no a mí lo que me lo que me terminó como guau porque bueno un qué sé yo no sé yo tengo una hija grande ¿no? pero jamás la oculté y él tampoco a mí ¿entendés? lo que iban a todos lados juntos nosotros sí o sea de hecho compartíamos asados con amigos pero bueno evidentemente no los mismos amigos con los que compartíamos ahora qué qué locura cuando cómo te enteraste hace un mes ¿cómo hace un mes? no ay boluda pero qué y cuando murió no aparecieron ninguna de ellas no no porque él en el interín mientras estuvo conmigo él se divorció y él o sea se termina separando y se divorcia porque la otra parte se entera de la nena no sabía él seguía casado con su ex la que te decía que era su ex mujer sí pero no le había dicho a su ex mujer que había una nena ahora la cabeza como te queda boluda porque tenés que saber qué le dijiste a cada una no sé ¿cómo hizo? no sé no sé no sé bueno contame que estás limada boluda ¿cómo te enteraste? por medio de los quilombos de los trámites de la pensión claro te salta todo ¿por qué? ¿cómo salta todo? es que no sabría cómo explicarte para no decirlo está bien está bien pero en realidad ahora el quilombo es con la mamá de la nena y conmigo no con la ex mujer o sea la ex mujer es ex es ex ahí no tenemos nada exacto el tema es que yo me entero ahora de que él seguía una triple vida ¿entendés? ahora ¿eso te hace querer lo menos? me siento muy decepcionada claro estoy estoy dolida y no tengo a quién reclamarle nada eso es tremenda boluda es horrible es horrible es horrible porque para variar vos decís a ver hace dos años que vengo peleando con con todo esto de de una muerte que fue completamente repentina porque fue nada totalmente inesperada y de repente sentís como que no podés descansar ni dejar descansar al otro en paz pero también querés que reviva y matarlo ¿entendés? totalmente 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 y vos decís a ver en qué momento me toca a mí decir hasta acá porque la verdad creo que no me nombrezco ¿entendés? horrible en un momento entre abogados y demás es que no hay a quién reclamarle yo qué carajo querés que haga o sea que hago el boy lo revivo y hablamos todos ¿cómo hacemos? ¿pudiste hablar con la mamá de la criatura? no 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 tampoco hay que entrar ahí porque seguís haciendo la vida de él no la tuya es que no es que no ¿sabés qué pasa? yo no hubiese tenido ningún problema el otro lado es el que cuando yo empecé los trámites me bloquearon por todos lados porque por supuesto entonces nada ahora que tremendo por eso te preguntaba si lo seguías queriendo de la misma manera porque quedes prolijo vos podés tener 28 vidas pero quedes prolijo nadie sabe cuándo se va a morir es verdad pero no podés dejar a alguien que no está casado tenés un hijo por otro lado no tenés ningún papel que acredite entonces te deja en una situación que quedás atada porque vos si encima los trámites los pudieras hacer más rápido vos te despegas con dolor con todo pero ya estás como no tenés que estar cargando este lastre ahora tenés que seguir cargando un lastre por una cuestión es horrible bueno andate no rompas las pelotas andá me cortó ¿sabés qué? mientras hablabas no 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 le dije a la nena porque la nena se tenía que ir le abrió la puerta bueno ahora volvemos a hablar ahora la volvemos a llamar no entre cuando mamá está hablando por teléfono chico está hablando de un tema importante parece sleeping en Seattle la película que el nene habla por teléfono contando del padre ¿cómo transformás el amor? claro ¿cómo transformás el odio? porque lo estás odiando también al tipo claro con esta sorpresa y no tenés a quien reclamarle porque el tipo está muerto no le podés cagar a trompada no le podés decir sos un forro te tenés que comer el odio sola hace su programa de tele en un determinado canal y liga la noche pero este que fuerte porque vos en su voz se escuchaba la angustia la angustia a ver que desprolijo el tipo que poco amor ¿no? porque si vos querés a alguien lo cuidás cuando vos querés a una persona la cuidás por más que te encante ser el el pito furioso curioso lo que quieras hacerte de coger con una coger con otra tener un hijo con otra tener una acá tener una allá no se puede ser tan poco amor eso es poco amor eso no tenés amor ¿sabés en qué pienso? en la ausencia que dejó también a la hija claro y la figura ¿qué le deja? ¿qué figura le deja? al hijo de 8 años claro al hijo de 8 años del otro lado es gente muy egoísta la que trabaja la que hace este tipo de cosas o sea lo hace porque está enamorado de las 3 supuestamente o está enamorado de 2 ¿viste? cuando dicen me enamoré de las 2 estoy enamorado de 2 minas a la vez y no puedo uno se puede enamorar de varias personas y si lo que tenés que hacer es decirlo claro que te podés enamorar de las 2 pero bueno tendrían que estar las otras personas contáselo a las otras personas porque es hacerlo sufrir al pedo mañana te agarro un bobazo y te pasa lo que le pasó pero yo ya no estoy bueno Mariana te mando un beso enorme espero que me sigas escuchando por supuesto que no te dije a vos que no rompas las pelotas se lo decía creo que fue tu hija la que entró a la habitación lo mejor gorda ¿qué quiere que te diga? lo mejor pero ya es una situación de mierda la que estás viviendo una situación yo ya remando no 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 importa si no quiere atender está todo más que bien se desahogó un poco y bueno en algún momento nos contará cómo le fue wow qué historias tenemos en pop beso lengua lengua toalla es la que va dale 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 sueldate sueldate la boca no tiene que estar nada dura abrime la boca abrime la boca bueno ¿dónde se pasó? ¿Quién está más mala? Madona F Ricardo G Dame la G Dame un beso No, no El mejor El mejor ¿Cómo señor? ¿No me ves? Esta estelaridad que tengo Yo les voy a ir cantando Para que se ubique en la palmera Soy la Barbie La maestra del glamour Te lo enseño todo amor Suave sedad Ahora va Soy la Barbie Ahora La maestra del glamour Wow Chupiadoranda de famosos Wow Chicos, chicos, chicos Hoy tengo algo lindo para contarles Los seguidores de Instagram Los oyentes que me mandan cositas Algunas son muy Mijeritas Tu gente bella Que me mandan cosas Mira, tenés que hablar de esto ¿Viste? Porque me dice Gorda Hablar de lo más interesante Te mando algo Me dice No, colabora con tu sección Colabora, 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 colabora Y voy a hablar hoy De los orígenes de esas frases Que uno puede llegar a decir A cada chancho le toca a Susan Martín A cada chancho a Susan Martín De esas no voy a hablar De poner los cuernos De poner los cuernos Que era un dicho De la época De la edad media Del señor feudal Antes de que una pareja Se casara De sus sirvientes Tenía que acostarse Con la señora Del señor Del sirviente Colgaba una cornamenta En la puerta Y decía Bueno, estoy ocupado Me estoy comiendo A la señora de un sirviente ¿Pero por qué se la tenía que comer Antes de que se la comiera el sirviente? Porque la tenía que probar Él primero Qué amoroso Qué amoroso Qué bueno porque es el señor Es el señor El señor Que es el dueño Pará, pará Que el marido estaba contento Pero claro Estaba contento Y estaba orgulloso Y se lo contaba Ay, mi patrocito Se está comiendo a mi mujer Estaba contento ¿Qué sé yo? No sé Su señor Le había puesto los cuernos Estaba feliz Este señor ¿Me hacés acordar A la película Corazón valiente Cuando A Mel Gibson A Mel Gibson Le quieren comer la esposa Antes de casarse Claro Le quieren comer la esposa Le quieren comer la esposa Le quieren comer la esposa Una y otra y otra vez Bueno, hoy Les voy a hablar Del término Tirar la toalla El término Tirar la toalla Que uno lo asocia mucho Al box A todo esto Abandonar Abandonar El entrenador Tirar la toalla Que le dice A su boxeador Le dice Mira No da para más Te vencieron Tirar la toalla Esto ya se terminó Pero este término No viene del boxeo Que no Que nunca Por eso El traducente Me mandó esto a mí Entonces Nada No viene del boxeo Cierto Que se utiliza siempre En todos los entrenadores Le dicen todo esto Y bueno Y viene El entrenador Le da fuerza Y abandono Abandonar Pugil Porque Pugil Es también Pugil Pugil Se le dice Se le dice al boxeador Que uno dice Ay no De donde viene Pugil De donde viene De donde viene De donde viene De la época romana Mi amor De los gladiadores Los gladiadores Que en esa época Había gladiadores No todos tenían Espada Este Escudos Escudos Lanzas Lanzas Boleadoras No Algunos peleaban Con puños Entonces Puños Significa Pugilis Del latín Pugilis Que es Puños Directamente Directamente Entonces ¿Por qué estás nerviosa? Porque quiero ¿Sabes qué siento? Tranquila Es muy linda la historia Quiero relajarme Quiero escucharla Con carguita Tranquila Entonces Algunos Peleaban con puños Algunos Peleaban con Con los puños Y bueno Eran gladiadores Que estaban Solo para eso Estaban muy alejados De la imagen Del luchador Que uno ve En las películas Y todo eso En las películas Gladiador Por ejemplo Tiene una remake Ahora Claro Ah sí Una parte 2 Ah mira vos Mira vos Entonces Todo el mundo Sabía que la frase Significaba Rendirse Desistir de un propósito O lucha Pero ¿Dónde podemos Encontrar su origen El de tirar la toalla? Lo cierto es que El gesto Que dio origen A esto A todo A este término Es más antiguo De todos los que nos imaginamos Nosotros ¿Nos vamos a dónde? Y ahí me toca muy de cerca A las famosas Termas romanas Las famosísimas Los baños Los saunas Los saunas Del imperio romano No eran un sitio Exclusivamente Para bañarse Ya lo sabemos Era un sitio Donde se reunía Casi toda la sociedad romana Toda la gente Todo el alto nivel Y se iban A esos lugares A estas termas Era un lugar Donde se reunían Donde hacían Conspiraciones políticas Donde armaban Alguna cosa truculenta En contra del gobierno Y de paso Cañazo Había un lugar ideal Para encontrarse Con la chongada No vamos a sacarlo De contexto Esto Era la chongada Más linda De todo lo que Podía llegar a ver En Roma Eran buscadores Estos chicos Estos jóvenes De fama Riqueza Que se yo Oportunidades Y todo eso Tratar de progresar De progresar Y a veces querían Conseguir poder Y tener el gato atado Para que me siga manteniendo Entonces Se entregaban A los deseos De hombres De mediana Diría Jova En esa época Los viejos Tenían 40 años Igual Se entregaban A estos señores Nada Que a su vez Requerían compañía Todo esto Dio lugar A un ritual A ver Si me acepto No me acepta No me acepta El tema es que Cuando uno de estos jóvenes Oferentes Que quería una oportunidad En la vida Recibía una propuesta Había maneras De decir que no Había maneras De decir que sí Y había maneras De decir Bien Sí 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 Quiero Se me dio Claro El tema es que Cuando directamente Se ubica Cuando querían Realmente Cuando aceptaban Una propuesta Amorosa Este chico Este joven Se ponía delante De su oferente Y se ponía delante Y aceptó Solamente Con ponerse Delante de la persona Si no quería No se ponía nada Y directamente Hacía un nudo En la toalla Significaba que no Que no te quiero Que no insistas Que no te voy a comer Pero Se acordó cuando Humberto Iba a los prostíbulos Perdón Me acordé Me acordé La toalla El si quiero No quiero Japón Se hacía un nudo Arriba del otro nudo No, no Un nudo Para sostenerse Otro nudo más No, no me tocas Ni con una tenaza Nada, nada, nada Nada, nada Alejandro Pero si quería Se ponía delante Pero si quería Si quería mucho Mucho, mucho ¿Qué hacía directamente? Se sacaba la toalla Y la tiraba 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 la toalla Mi amor Ah Y todos los que estaban alrededor Todos los viejos Que estaban alrededor de este Ay, aplaudían Bravo, tiró la toalla Ligaste Homero Ligaste Ligaste Entonces estaban todos Silverando el comienzo De una relación En lo que sería hoy La actual Turquía Se conservan unas termas Unas termas brutales De la vida Unas cosas Unas termas Que todavía están casi Enteras Con una placa Que dice Ik Anton Antinous Adriano Lintensum Que bien que hablan En latín ¿No? Cuando uno ya lo apreté De chico En latín Que te sale fácil Tenés 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 Como una facilidad En la lengua A ver si me salió ¿Qué quiere decir? Los profesores de latín En este momento Están clavando Un cuchillo en el ojo ¿Tuviste latín? Yo tuve latín Yo no tuve latín Pero mi hijo sí No, yo latín no tuve Y de esto quería decir Todo esto que no me salió tan bien Quiero decir Aquí fue Aquí fue Donde Antino Tiró su toalla A Adriano O sea ¡Qué baño tan famoso! Al emperador Adriano Antinito ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La vida Adriano Así Todo mucha agua Mucho para tirar la toalla En cualquier lado Todo, todo estaría recaliente Antino con Adriano Porque tiró la toalla Para que le hagan una placa Mamita querida Mamita querida Esto fue una alusión a Adriano Y todo esto Y el Efebo Antino Que estaba como loco Tal vez Fuese ese el momento En que el significado De la frase Empezó a variar Viéndose finalmente Como un gesto de sumisión Ante el conquistador ¡Dá, bordo, tira toalla! Claro, claro El tema es que ¿Quién diría Que algo tan macha A una frase tan macha Como que la usan en el boxeo Tomara un gesto De un comienzo De algo gay De la historia O sea Se lo llevasen A su mundo Y lo adoptaran ¿No? Los boxeadores Deben estar recontentos Que tirar la toalla Significa eso El tema es que Bueno, es caer rendido Es caer rendido Es caer rendido de amor Rendido de amor Me encanta Les voy a contar Más o menos Qué fue lo de Adriano Y Antino Un resumen Directamente El emperador Adriano Gobernó el imperio Durante Durante 21 años A partir del 117 Después de Cristo No era el joven Que atrajo Al favor de Adriano Era un griego Llamado Antino Adriano parecía Entregado a su amante Como loco Quería, quería, quería Que lo quería Antino Pero la tragedia Se lo levantó Y todo eso Y vino una tragedia Tremenda Que Antino Se fue a nadar Al río Nilo Y se murió Ahogado Estuvieron de relación Como 10 años Pero un día Se va a dar una vuelta A nadar Y se muere ahogado Adriano quedó El emperador Adriano quedó Devastado Y permaneció De luto Durante años Y años Y años Triste Tristísimo Incapaz O sea, estaba No podía asimilar La pérdida de Antino Que no que nunca Se dice que encargó Se puso como loquito Y a todos los escultores De todo De todo De todo el imperio Le mandó a hacer Estatuas de Antino Hizo una entrada Con distintos Antinos Como si fueran Distintas Barbies Distintos Antinos En una entrada A su palacio A su palacio A su palacio Y bueno Y también En un momento Hizo todo esto Y honró a Antino También Vamos a llamar Los juegos de Antino Juegos de Antino Ah, estaba enamorado Ceremonias de Antino Y Adriano Fue un paso más allá Declaró a su amante Fallecido Como un Dios Esta fue la historia De Antino Y Adriano Que se tiraron Antino como loco Tiró la toalla Lo conquistó Adriano Y se lo levantó Para vivir un gran amor Faltó que le dé un programa de tele Directamente Porque le hizo todo Juegos Estatuas Que más Lo nombró Dios Y todo eso Y para hoy Traje un tema Precioso de la vida Porque yo dije Roma Linkeo con quien Con un italiano Con quien linkeo Con Nicola Di Bari Y que voy a poner Un trotamundo como yo Para todos ustedes Ay, tenemos que cambiar Estas cortinas Chicos Ya me aburro Vamos a los mensajitos De los oyentes No, pero es las mismas Son bolas ¿Por dónde querés ir cortineando? No sé, no sé, no sé Por dónde quiero No sé qué quiero Hasta que lo encuentro No lo sé No sé qué quiero Por eso no lo cambio Pero cuando lo encuentro Ahí sé que es eso Como la vida misma 11-64-04-715 Adelante mi amor Buen día gente Veía Mi pareja actual Ya hace un año que estamos No es el mejor cogedor De los que tuve La remó bastante Bastante Pero es como vos decís Todo el resto es genial Nos llevamos bien Nos reímos mucho Es muy compañero Respetuoso Ninguno Nadie de nosotros Somos perfectos Besos Janina de Quilmes Pero tal cual Hay épocas distintas En la vida Hay épocas que solamente Que eres un buen polvo Y hay épocas Donde preferís Otro tipo de relación Ojo Que lo ideal Es que venga todo el combo Pero no viene todo el combo Igual no se lo diga No, no sos el mejor cogedor No Jamás A veces hay que decirlo Un poco No, no, no Darlo a entender Negros del amor Gracias por las risas De siempre Treinta y cinco Pinulos Y desde los diecisiete Que escucho Uy, mirá los cuentos Del pato pijudo Escuchaba Tengo que volver a hacer Sobre el tema de seducción Soy más puta Que las gallinas Y aún sigo levantando Con miradas Y sí Ha cambiado Ahora la iniciativa Es nuestra Claro, porque ellos Tienen miedo Entonces una Tiene que buscar Los varones Están muy limitados Por los acosos Incansables De nuestra historia Y ya no es tan divertido Encararlos Se ponen en estrellas Se creen Brad Pitt Por eso hay que decirles Que no cogen tan bien ¿Qué te pensás? Te viste Vos te viste Pará amigo Quiero agarchar No un príncipe azul Acá La putona de Ramos Hicimos un buen trabajo Con la nena Desde los diecisiete Que la venimos Educando radialmente Muy buen laburo Nos felicito Y este aplauso Para nosotros Por cómo educamos A la putona de Ramos Hola equipo hermoso Generalmente Los que tienen doble vida Yo no me voy a plegar A este anuncio A este mensaje Lo quiero decir Hola equipo hermoso Generalmente Los que tienen doble vida Son Pijones Policías Les miente mucho Con los horarios De guardia que hacen Mirá No hace falta ser policía Hace falta ser mentiroso Punto Tuve una conocida Que estaba casada Con un policía Tienen tres hijos Y de repente Se desayunó Con que el marido Tiene otra familia Con dos hijos más Mi frase de cabecera Es que el mundo es chico Y siempre Hay un ojo mirando No Y que siempre te vas a enterar Tarde o temprano Como decían Las mentiras Tienen patas cortas Y aparte También esos tipos Eligen mujeres Que saben Que no se van a mover De la casa Que no van a salir Del ambiente O que digamos Por algo Pueden sostenerlo ¿Cómo vas a sostener Tener tres? Estructura No, no, no Me vuelvo loca Me hace daño mental Escuchame Hay dos embarazos Son nueve meses de embarazo No Cada uno No en el Pero hay dos hijos Tienen tres en una Tienen tres en una Y dos No, no, no Y aparte ¿Cómo no te equivocás Durmiendo? ¿No hablas dormido? Cuando te agarran medio cansado Y te hacen una big mamona No le decís el nombre De la otra ¿Cómo haces, boludo? ¿Cómo haces? En serio Karina Negra Cuando murió mi viejo A mis doce años Me acuerdo de acompañar A mi mamá A hacer el trámite De la pensión Y la bestia De la empleada A decirle ¿Y no sabes Si tenía otra familia? Ay, no, no, no No, 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 no Qué de violencia Que uno recibe Constantemente Por las mismas minas, ¿no? Porque si es así Le tiene que compartir La mitad de la pensión A la concubina Esta voy a compartirle Por suerte No apareció nadie Pero la posibilidad Nos partió Un toque de la cabeza Salutes Desde Acantilados Hija de puta Ay, mala Negros Ay, te quería preguntar algo La de Acantilados Que dijo algo el otro día No, en Twitter Que yo la sigo en Twitter Y no sé qué dijo Y le digo Ay, ya tengo que preguntar Y yo me tengo que adontar todo, chicos Yo ya me olvido Negros Yo fui el último De mis hermanos Que se fue de la casa De mis viejos A la semana después de irme Mi viejo Deja a mi mamá Qué amoroso tu papá Esperó que Bueno, yo crié Todos los chicos Una vez que se fue El último No tengo ningún problema Porque tenía otra familia Con un hijo De trece años ¿Qué? No Qué hijo de puta Tu papá Hoy en día Él sigue su vida Como si nada Viendo a mi vieja Todos los días Y viviendo con la otra Las dos Enamoradas de él Con mis hermanos No podemos entender Cómo es posible Que le abra la puerta Todos los días Todo un caos Que estamos transitando En este momento Y no sabemos qué hacer Los quiero mucho Dice Die de Palermo Igual En el amor Uno no puede establecer reglas Hay reglas que te dicen Obvio que se establecen reglas Pero no hay reglas Que vos puedas establecer Cuando estás enamorado Estás enamorado Y haces cagadas Y te mandás mocos Y aceptás cosas Que no deberías aceptar Pero todo en un nombre del amor Que no es en el amor propio Es en el amor al otro Y aparte hay una costumbre Ya tuvimos todos los pibes Bueno, seguí viniendo gordo Preferible este Que ya lo conozco ¿Te coge bien? No, no me coge Ay, entonces Pero ya lo conozco Me sé buenos mates Charlamos Yo soy medio parca Para conocer a otra gente Importante la compañía Igual Es un tema Viste, qué sé yo En las parejas Uno no puede Mirás de afuera Y estás mirando de afuera Capaz que ustedes Se hacen mucha mala sangre Y para tu vieja No sufre Tiene que ver la edad Con la resignación Por ejemplo Una pareja de cuarenta Sí, no es lo mismo A los veinte A los cuarenta y pico A los sesenta Sí, claro Yo soy joven todavía Igual Y supongo que Que debe ser un arreglo Que tienen entre ellos Hay que también plantearse Un montón de situaciones Sociales Que a veces uno No se las quiere plantear Por el tema De las cancelaciones Cuando uno lo dice Pero también hay que plantearse Que a veces Las parejas El poliamor A mí no me va No me no Pero de pronto ¿Por qué uno puede Tiene que amar Solamente una persona? Es durísimo Pero O sea El sentir Esta idea Que tenemos De propiedad Del amor Es una mierda La tenemos encima La tenemos adentro Qué lindo tenerla adentro Pero Ya está incorporada Pero si uno tuviera Una visión ¿Por qué nadie Está toda la vida Con una sola persona? Porque la muerte Los separe No es así Uno Qué lindo este tema Corazón loco Tal cual, chicos No te puedo comprender Ni ellas tampoco Tiene dos minas El señor Yo no me puedo explicar Cómo la puedes amar Tan tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se puede encarar Como eres Tal vez Un espanto Y no es tan loco Claro, te volvés un poco loco Pero si vos le avisás al otro El problema es no avisarle El problema es no decirle al otro ¿O no? Te quiero decir algo No me lo digas ¿Viste cuando uno no quiere saber? No, no me lo digas No, no me lo digas El problema En algún momento Yo creo que vamos a cambiar Esta mentalidad Tan religiosa Que tenemos en las cabezas Porque ya estamos seteados De esta forma Y pensar compartir al No te quiero compartir No quiero compartir Que soy mormona yo No te quiero compartir Qué lindo que es Esa versión es lo único Que me gusta del Sigala Me cansa el Sigala Me cansa Es agotador Es agotador Sufre tanto cuando canta Dejá de sufrir Sigala Por Dios te lo pido Con el nuevo Valdés Oh, la negra Lo que me hace reír Carajo Lo del hospital es cierto Hace un tiempo atrás Me tocó tener internada Mi nena Y cuando buscas a un profesional Que te asista Te atienden así Que cambio de turno Que ahora van a dar la vuelta Y etcétera Ya vienen los médicos Sí, ya vienen Pero hace cuatro horas Que lo estoy esperando Yo tengo que ir a trabajar Ya terminó mi programa Olvídate Ya está, cuatro horas Listo Pero cómo me hiciste reír Te mando un abrazo enorme Y que sigan los éxitos Saludos José de Pilar Siempre acompañando en el laburo Qué suerte que te hago reír Y no que no te enojas Con la realidad Hola negra ¿Cómo estás? Con respecto a que sí Se puede quejar Y eso es lo que decís De las multas Sí se puede Perdés el día de la ura Claro Pero si la jueza No te da la garantía De que vos tenés razón Tenés que pagar El 100% de la multa En cambio Si haces pago voluntario Te cobran 50% En fin El sistema está hecho Para acogernos Y nos coge Y nos coge Yo le quiero mandar Un beso muy grande A Troche y Moche Que debe estar haciendo ¿Sabés cómo las hacen las multas? ¿Cómo? Bueno A Troche y Moche Barbie Barbie ¿Lo cerraste? No, lo cerré Ya está Negra es lo que contó La Barbie piña De poner los cuernos Se llamaba Prima Noste La Prima Noste La tenía con el señor Feudal Claro Tremendo Y el señor Feudal Contento Y ella ya acostumbrada Pero por eso insisto Son costumbres Uno ahora está acostumbrado A tener una sola mujer Una sola familia Y todo lo que sea Y por supuesto Engañar Si querés tener Otra familia Y otro demás Supongo que en algún momento Uno tendrá una libertad Y no querrás ser El dueño del otro ¿No? Del amor del otro Para siempre Lo que es horrible Es el engaño Después el resto Todo se charla Dame más Hola chicos ¿Cómo va? Buen día Bueno, mi nombre es Pablo Soy de San Cristóbal Tengo 39 años Y la verdad que sí Coincido con ustedes Que se perdió La pasión Del levante Si bien yo soy gay Y recuerdo que En mis inicios Ay, cortale Iba a boliches Este Trataba de incursionar Por algún lugar O algún bar Si bien hoy es más fácil Con las aplicaciones Se perdió esa magia Se perdió ese encanto Y me parece que bueno Tenemos que reversionar Esta forma de De conectarnos Con el otro Les mando un abrazo gigante Me encanta la radio Me encanta escucharlo Todos los días Que sigan bien Pasá tú All in fans Basta chicos Buen día Negritos Bellos Hace varios años Mi hijo estuvo internado En una clínica En Capital Y al otro día De la mañana Traen el desayuno Le digo a la chica No, mira Él no toma café con leche Me dice No, no Es para vos Papá Me trajeron café con leche Con dos medialunas Después le trajeron El desayuno a él A mediodía Trajeron Dos pantejas distintas Con entrada Plato principal Me está jodiendo Y postre Las bebidas Después la merienda Y después la cena Que eran platos Increíbles Ay no nos vayamos Nunca comí tan bien Como esos cuatro días Que mi hijo estuvo internado Besotes para todos Sol de Villa de Mayo Decinos dónde Nena Así que tenemos la prepaga esa Me estoy informando Cada tres meses Sí, nene Nene se hace sentir Mejor No, nos vamos a quedar Otro día Porque no se siente bien Yo le siento fiebre No se canten los pieles La negra pop Chicos, tengo revista Hola Que no la voy a hacer toda Porque es todo realeza Princesa que Ya le vimos los sombreros Ya le vimos las piernas Hay una que está La foto de la pobre Camila Sí Camite Todas las patas abiertas No Cerrá las piernas Camila Te sacan fotos Te queda de mal Te queda tan mal Caminar así Con las patas abiertas Es el arco de Palermo Después hay una foto muy linda De todas las chicas divinas Zaira Nara Se come a todas por afano Qué linda que es Por afano Es la más linda de todas Bueno, pero tengo esta historia Que a mí me tiene un poco obsesionada Que es Ana Obregón La señora La española Que tuvo con Vientre ¿Cómo se llama? Subrogado Nació por gestación Subrogada La hija de su hijo Su nieta Y lo primero que dice En esta nota Que da en revista Hola Lo primero que tienes que saber Es que esta niña No es mi hija Es mi nieta Es hija de Álex Y cuando crezca Le voy a contar Que su padre fue un héroe Para que sepa quién es Y lo orgullosa Que tiene que estar La decisión de comenzar Con el proceso De gestación Subrogada Que implica Como sabés La participación De un adonante De óvulo Y de una gestante La tomé el día Que mi hijo Se fue al cielo Lo que la gente No sabe Es que esta fue La última voluntad De Álex La de traer Un hijo suyo Al mundo Y así nos lo comunicó A su padre Alessandro Lecchio Y a mí Una semana antes De morir Esto se llama Testamento Hológrafo Y se produce Cuando una persona Expresa Ante dos testigos Sus últimos deseos Aunque por las circunstancias Que sean El notario No puede estar presente En ese momento Pero este documento Existe y es legal Cuando a mi hijo Le diagnosticaron cáncer Los médicos Le recomendaron Que guardara Muestras de su esperma Antes de que Comenzara Con la quimioterapia Así se aseguraba Poder tener hijos En caso de que Los remedios Lo afectaran Estas muestras Estaban conservadas En Estados Unidos Aquel día Estábamos en el hospital Álex Ya estaba muy mal Y nos dijo Que si algo le ocurría Quería que supiéramos Que él quería Dejar descendencia En esta vida Aunque ya no estuviera Quería tener hijos Desde ese momento Lo único Que se me ha permitido Seguir viviendo Perdón Desde ese momento Lo único Que me ha permitido Seguir viviendo Cada día Cada segundo Es cumplir la misión De traer al mundo Una hija de Álex ¿Sos consciente? Le preguntan en la nota De cómo se está criticando Tu decisión Ella tiene 68 años Está bárbara Pero tiene 68 años Lo sé Lo sé Pero este debate Es absurdo Porque esta técnica De reproducción asistida Se practica Desde hace muchísimos años Y es legal En muchos países del mundo Muchas parejas Que no pueden tener hijos O parejas homosexuales O por los motivos que sean Utilizan esta técnica Pero qué escándalo Es este ahora Nerviosa ya La niña nació en Miami ¿Es legal La gestación subrogada En el estado de Florida? Porque obviamente En España no Sí, aquí es algo Que está muy normalizado Y a todo el mundo Le parece muy bien Todos me han felicitado Sin más problema Desde los médicos A las enfermeras Y los pediatras Acá no hay ningún debate ¿Hay algún problema Para llevarla a España? No, ninguno Todo es legal La niña ha nacido En Estados Unidos Va a tener pasaporte Norteamericano Y doble nacionalidad Legalmente es mi hija Y así aparece En su pasaporte La voy a registrar En el consulado español Y luego puedo traerla a casa ¿Quién sabías Que habías tomado esta decisión? No lo sabía nadie Solo Alessandro Y mis hermanas Celia y Amalia Que son unas tumbas Han sido tres años El proceso no ha sido nada fácil Intervienen médicos Abogados Agencias Para que todo sea correcto Y legal Nunca tuviste dudas Sobre si debías hacer esto O no Es que esto no se puede poner en duda Si el testamento Y la última voluntad De mi hijo Era eso ¿Cómo no lo voy a hacer? Desde ese punto La señora tiene razón ¿Cómo no va a hacer algo Que su hijo Moribundo Le pide? Y que está dentro De las posibilidades Ahora Por los avances tecnológicos Si yo le juré Que lo iba a salvar Y no pude salvarlo ¿Cómo no voy a hacer Lo que él quería que hiciera? Nadie en el mundo Puede poner en duda Que cuando una madre Entierra a su hijo Tiene que cumplir Su última voluntad Solo una persona Cruel de corazón O una persona Que no lo tenga Pensaría algo así Si hay opiniones En contra Yo No voy a admitir Ninguna Ninguna ¿Ok? Y no te surgen miedos Pensaste que va a ser de ella Si te pasara algo En estos tres años Que me tuve que enfrentar A la muerte de mi hijo Y a la de mis padres Y claro Ya no tenía miedo a nada Antes de que supiera Que venía al mundo Anita Pensaba Bueno A mí que me puede pasar Si lo mejor que me puede pasar Es que me muera O sea Yo estaba deseando morirme No sé cómo explicarte Lo que ha sido mi vida Pero ahora va a ser Todo lo contrario He vuelto a vivir Tengo una razón Para vivir Yo he trabajado Toda mi vida Y gracias a Dios Tengo la suerte De poder dejarla En muy buena situación Cuando yo no esté Y hasta entonces Tengo todo el amor Del mundo Para darle Pero le preguntan La pregunta es Tenés 68 años ¿Cuánto de vida? No tenés familia O sea bueno Capaz que tiene Las hermanas de ella Sí que deben ser Más o menos Y debe ser la misma edad de ella O un poquito menos Pero están ahí No hay una madre Del otro lado Más que la madre subrogante Y el padre El abuelo El soberino Y quizá Pero digo La pregunta Ella la evita De alguna manera Lo que dice A ver La voy a dejar Con mucha plata Los chicos Aparte de plata Necesitan Amor No Que haya alguien Una contención Que haya alguien Que los cuide O sea que la pregunta Queda sin contestar El periodista No vuelve a preguntar O lo vuelve a preguntar Más adelante Bueno Después La nena nació Casi en el día De su cumpleaños Tenía muchas ganas De nacer Dice Voy a Y ahora ella A mi lo que me llama la atención Igual nada Es para que lo piensen Los oyentes No tengo que decirle Yo lo que tienen que pensar Me llama la atención Que ella habla Todo el tiempo A partir de que cuenta Esta historia De cómo le cambia La vida a ella De que ahora ella Si vuelve a vivir Porque tiene un motivo Para vivir Que esto le devuelve Por ejemplo Las navidades Los años nuevos Los cumpleaños Porque ella Desde que muere Su hijo Que nunca más Festeja Absolutamente Nada Voy a celebrar Papá Noel Los Reyes Magos Mi cumpleaños Todo lo bueno En estos últimos veranos No he sido capaz Ni de meterme Al mar Me sentía culpable De disfrutar de algo Y ahora en cambio No me siento culpable Ahora Es mi obligación Estar feliz Para ella Mi estabilidad emocional Depende De ver crecer Feliz A esta niña Y ahí yo también Me pregunto ¿Cuánto depende De esa nena ahora? El recuerdo De su papá La felicidad De esa abuela Porque puede ver Tiene una carga Todo lo que hay Nació con una carga Extra La criatura Tiene una carga Extra Que es Devolverle Esta felicidad A ella Pobrecita Bueno Los hijos siempre O los bebés Un niño en el mundo Siempre es una alegría Pero hay cargas Y cargas Que hay que llevar ¿No? Un mochilita Pensé que era mellizo Se llama igual que ella La nena Porque el hijo Le dijo Madre Sí Que se llame Igual que ti Sí Todos lo conocen Como Alex Pero le puso El nombre del hijo Se llama Sandra Como le llamarle Sandro el hijo Y estoy feliz Dice yo A mi primera hija La voy a llamar Ana como tu mami Le dijo el hijo Entonces ella le puso Ana Y que está todo el tiempo Rodeada Es como Ahí hay un tema Hermano Raro Hubieras preferido Un varón Y me hubiera gustado Pero bueno Para que sea igual Que mi hijo Me hubiera gustado No, eso lo dije yo Me hubiera gustado También tener un niño Pero quien sabe Mi hijo Quería tener Cinco hijos Si es varón Ponle tu nombre El chico se murió Que se llame Ano Desde el cielo Terminala El chico está en el cielo Así que terminala Hace eso Basta chicos Uno peor que el otro Perdón Por favor Antes de morir No, basta No, en serio Hay gente que pasó Por esta situación Y no es gracioso Hacer chistes Bueno Le voy a poner a Ana Como la abuela Y dice Pero Mi hijo Quería tener cinco hijos Así que a lo mejor El varón También llega algún día Ay por Dios Dejá de guardar semen Por favor ¿A qué edad lo va a tener? No sé No sé No sé ¿De verdad volverías a hacer esto? Puede ser Le fallé a mi hijo Y no lo pude salvar Por esto Por esto le juré Con mi vida Que iba a tener Descendencia Lo he hecho Y eso no me lo quita nadie No creo que haya nadie En el mundo Que cuando vea Esta preciosidad de niña Tan deseada Por parte de su padre Desde el cielo Y por mí Desde la tierra El padre desde el cielo Ella desde la tierra No piensen igual Es algo que solamente Los padres o madres Que han perdido un hijo Van a entender perfectamente ¿Por qué quisiste contarse? Bueno No se lo contó a nadie Tenía miedo Y se parece que hubo Varios intentos Y los perdía Entonces la chica Que iba a ser el viente Subrogante Me daba tanto miedo Yo quería que viniera al mundo Que los nueve meses Bueno Ya tenés todas tus cosas armadas Ya tengo todo Tengo la cuna Va a dormir En el cuarto De su papá En el cuarto Sí Va a dormir La nena Te digo La nena va a tener Una carga fuerte La nena tiene Una carga fuerte Pobre hija Va a dormir En el cuarto De su papá De Alex Es un cuarto En el que no He tocado Nada todavía Porque no me siento capaz Iba A hacerle Un cuartito Aparte Pero le dije A la nena No Vas a dormir Con tu papá Que te va a cuidar Como un ángel Por las noches El miedo De la criatura Yo no quiero pensar La nena Virando abajo De la cama Me la sorprendí Viste It Bueno peor Viste Viste la película De miedo Bueno peor La nena un susto A no ser que incorpore Ese papá Que desde el cielo La va a cuidar Vos entonces Vas a ser legalmente Su mamá Pero en realidad Sos la abuela ¿Cómo querés que te llame Mamá Abuela Yo creo que me va a llamar Igual que Álex Me llamaba a mí Yo quiero que la llame Como Álex Llamaba a su abuela Bela Quiero que me diga Abuela Igual que mi hijo Le decía A su abuela Ahí hay una cosa Fuerte ¿No? Sí ¿No? Toda esta cosa Es medio fuerte Porque es horrible Debe ser la peor cosa Del mundo entero Que te pase algo así Ahora que te la daño Pero no podés Hacer vivir a alguien La vida de alguien Que ya no está No, no Que te la daño De vínculo No, no Tremendo Tremendo Yo voy a ser Abuela Y en cuanto Tenga uso De razón Se lo diré Le diré Mira Tu papá te deseó Y desgraciadamente No está acá Está en el cielo Te deseó tanto Y acá estás Mi vida No le voy a mentir Yo siempre he ido Con la verdad Por delante ¿Para qué voy a decir Que es mi hija adoptiva? No No lo voy a esconder Y le voy a dar Todo el amor que tengo Y va a ser una niña Sana y feliz Porque ya me toca Ya me toca Han sido cinco Cinco años en total De sufrimiento Dos años luchando Con mi hijo Codo a codo Contra el cáncer Viviendo las situaciones Más horribles Y luego Me he dedicado A la fundación De mi hijo Tenemos proyectos Ya estamos financiando Ensayos importantísimos Para el cáncer infantil Me voy a volcar Nada más Que en cosas solidarias En la fundación Y en mi niña Y para que vaya a trabajar Me van a tener que sacar De casa Con una grúa Y si algún día Te pregunta Quién es su mamá Bueno Con naturalidad Le voy a decir A la niña Mira Tu papá Está en el cielo Y lo que él Más deseaba Era que vinieras Al mundo Y tu mamá Es una donante La verdad ¿Cuál es el problema? No te pongas mal Te estamos haciendo una nota Mamita Tampoco te pongas mal ¿Cuál es el problema? No te pongas mal ¿Y cómo fue el momento del parto? Bueno Dice que no entró A la sala de parto Que no se atrevió Pero estaba en la puerta De al lado En cuanto me la pusieron A mis brazos Dice que empezó a llorar Como una magdalena Como una loca Y él Empezó a decir Acá está Álex Acá está tu niña Ha venido al mundo Lo primero más deseado En mi vida Fue mi hijo Y lo segundo Ha sido La hija de mi hijo Obviamente Se parece a él Por ahora No se parece a nadie Porque acaba de nacer Pero ya la voy a hacer parecer Ya le voy a poner Bigote Corrector de cara Pero yo lo que siento Cuando la abrazo Es como que abrazo a mi hijo Es tremenda la historia Yo se las cuento Porque de verdad Me parece tremendo Que le pueda pasar esto a alguien Porque en el fondo Estoy abrazando a mi hijo Es lo único Que me queda vivo De él ¿Has conocido a la gestante? Sí Toda una bendición De verdad Una bendición de persona Bueno le preguntan Cómo es volver a tener El nene La nera Perdón Cuenta cómo come He resucitado He vuelto a nacer Yo me morí El día El 13 de mayo Del 2020 Y he vuelto a nacer El 20 El 20 de marzo Del 2023 Dice ¿La vas a bautizar? Claro ¿Tenés pensado Quienes serán sus padrinos? No Todavía no La verdad es que hubo un momento En que estuve muy enojada Con Dios Porque le rogaba Y le rogaba Y no me hacía caso Y habrá sido como una reconciliación Ahora voy a dejar el luto Después va a presentar un libro Porque Sí La historia del hijo Se ve que Es como Todo Lo que tiene Ahora tiene a su nieta también Pero ahora va a presentar un libro Que escribió Del hijo El chico No sé cómo se llama el libro El chico de las musarañas Lo empezó escribiendo el hijo Y se lo terminó ella Y ahí pone el nombre de ella Y el nombre del hijo Una historia De amor Absoluto Amor Amor Tristeza Que no tiene un nombre No existe un nombre Para la tristeza De una madre que pierde un hijo Pero En el medio Una cosa medio escabrosa En el medio La necesidad Obvio De todos De que la otra persona Siga viviendo de alguna forma Pero cómo lo haces Cómo lo llevas a cabo Qué haces con la ausencia Qué hacemos con esa nena Cuando crezca Podría ser amada Could you be loved Estamos escuchando Me encanta Bob Marley No le pongan Bobo Marley Se llama Bob Marley Sí Antes de los mensajes Tenemos un par de noticias Qué suerte Que somos argentinos Y no franceses Está que explota Francia ¿O no? ¿Está tranquila París? No Salvaje ataque sindical A la sede de Louis Vuitton En París ¿Cómo va a estar Louis Vuitton No ¿Cómo se llama? Guandanara Pobre Guandanara Hay que sacar el dinero Del bolsillo De los multimillonarios Eso es verdad Pero anda a sacárselo Los tienen una cosa Los tienen agarrado Por años y siglos Y siglos Y siglos Nunca el negro Va a llegar a ese bolsillo Manifestantes Irrumpieron en la sede De la marca de moda De lujo Louis Vuitton En Bispo Hay colas de dos Cuadras En Buiton Para comprar Te juro Por mi vida En víspera No sé En Francia Porque nunca estuve Con la esperada Sentencia Sobre la controvertida Reforma De las pensiones En Francia Está que explota Con la noticia ¿Y qué dijo El del Paris Saint Germain? El entrenador Christophe Galtier Dijo El equipo está lleno De negros No representa La ciudad Pero ¿Cómo no representa La ciudad? Hay negros Muchos negros Muchísimo Hay muchísimo Negros francés Sí Por este mensaje Que se filtró Está acusado de racismo Y está en problemas El querido Y acusado de racista Mientras tanto La gente tratando De que esta reforma En la pensión de Francia No se haga No llegue a destino Y no se haga Pero bueno Y eso que no tienen El Fondo Monetario Internacional Cogiéndoselos de parado Como nosotros Porque son ellos El Fondo Monetario Internacional Hablando del Fondo Monetario Internacional ¿Se acuerdan de Gérard Depardieu? Bueno es un gran 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 actor Gérard Depardieu hizo en uno de sus trabajos Su maravilloso De Stroskan Dominique Stroskan Era un director El director del Fondo Monetario Internacional Que a partir de la denuncia Que le hace Una empleada En un hotel Es que empieza Lo del Me Too Porque La mina Dice Que el tipo Se la quiso coger Que se la cogió A la fuerza Que le hizo tirar la goma O no me acuerdo exactamente Cuáles fueron las situaciones de abuso Y fue la primera Que se animó A decir Esto sucedió El tipo fue preso No me acuerdo Cómo terminó bien la historia Pero Parece que ahora Lo que él actuó Se está haciendo realidad Porque lo acaban de acusar Al actor francés Gérard Depardieu Trece mujeres Ya cuando hay más de una Empezá a preocuparte Ya si hay una Es preocupante Y si dice la verdad Es más preocupante Porque a veces La gente puede acusar Sin después tener Los papeles muy firmes ¿No? Pero No importa eso Trece mujeres Acusaron al actor francés Gérard Depardieu De abusos sexuales Los hechos Habrían ocurrido En los rodajes De distintas películas Desde el 2004 Al 2022 Y esto es un poco Lo que hablamos también Del tema de la seducción Que empezamos a hablar Esta mañana Pero bueno Ahora ya es mediodía Tenemos que poner ¿Qué hago de comer? ¿Pastel de papa? Ahí va a ser a la noche Pastel de papa Bueno Ay que rico Pero no Al mediodía Algo Un churrasquito Sopa voy a hacer Me vuelvo loca Con la sopa Con dedalito Sopa Dedalito Muy gordo A mi me gusta munición Una sopa crema Algo No Ya la tengo Hechas el caldo No Yo tengo el caldo Listo Hago una sopa Y vamos Bueno El tema es que Mientras trabajaba Las acusaciones Reveladas por un medio De investigación Para hacerse Sumar a una investigación Judicial Que el intérprete Tiene abierta Por una presunta Violación Ok Estos relatos Publicados este miércoles Por el sitio de información A raíz de una denuncia Presentada por la actriz Charlotte Arnaud Que sucedieron en 2018 Estos hechos De entre los 13 nuevos testimonios Algunos de ellos anónimos Otros bajo seudónimos Tres presuntas víctimas Aportaron ya su testimonio A la justicia Entre ellas figuran Intérpretes como integrantes Del equipo técnico En rodajes de producción Maxell De Netflix Me hace acordar mucho A la serie Que no todo el mundo vio Porque está en una plataforma Que no todo el mundo tiene Es una pena Porque debería estar En todos lados Que es The Morning Show The Morning Show Justamente empieza Cuando el tipo Que lleva a cabo El informativo Como Ponele que se te dijera Mónica y César De toda la vida Alguien que es confiable Que escuchás las noticias Que es la cara De la noticia En ese canal Es denunciado Y es cancelado A partir de ahí Empieza The Morning Show Pero cuando van sucediendo Los capítulos Y las temporadas El tipo Como que nunca entendió Que lo que estaba haciendo Estaba mal Nunca entendió Que la mina No quería coger O sea Que es un poco La mentalidad De los tipos Y por eso También esto De la seducción Que se ha quedado Exigua Y muy 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 de vez en cuando Y en algunos lugares No en todos Porque Los tipos tienen ese miedo A ver si entiendo Que la mina me dice que sí En realidad no me está diciendo que sí En este caso Era alguien que estaba Por debajo de él En el trabajo Por eso en el trabajo Ya no se tiene que coger más Porque mañana Te denuncian Y me decís No porque yo la verdad Que estaba con vos Pero ahora me di cuenta De que estaba Porque Porque vos tenías más poder que yo Capaz que eso es lo que te seducía Justamente Pero después podés denunciarlo Ahora Este señor Que fue Acusado Nunca comprendió Sus actos Y nunca comprendió No sé si los comprendió o no Yo estoy hablando De The Morning Show En el caso de Gerard Depardieu Si le pasó con todas las actrices Con las que trabajó Trece mujeres En los rodajes Seguramente creía Que parte de la seducción Era trabajar Y todas hemos trabajado Lamentablemente En algún momento así Donde No hemos hecho películas Ni nada Pero capaz que el otro Si vos no tenés La fuerza necesaria Y sabés Con quién querés Y con quién no querés Y no sabés decir que no Hay veces que muchas mujeres Dicen que sí Cuando quieren decir que no Mujeres y hombres ¿No es cierto? Bueno Y que vaya con Gerard de D'Artés Gerard de D'Artés Mamadera Que época difícil Para los que todavía No entienden ciertas cosas Quiero agradecer A la gente de Dos Escudos Que nos mandan cosas ricas Siempre Rico Fresco Saludable No sé Pero saludable ¿Qué es? ¿Qué querés que sea saludable? La vida Nada es saludable Yo no soy saludable Va a ser saludable El amor es saludable Hola mi vida Qué bueno verte Delia Guanza Ella es saludable Mirá lo que es Qué bombón Má meta Corazón Ceto Te papeto Estamos hablando De Delia Guanza Bueno Para ir a Dos Escudos Podés hacerlo En Juncal 905 Está divino En local En microcentro En Montevideo 1690 En Recoleta O también al nuevo local de Cañitas Que es precioso San Benito de Palermo 1695 También podés buscarlos en Instagram Arroba Dos Escudos Las cosas más ricas Siempre son de Dos Escudos Podés pedir al WhatsApp 11 6397 1806 11 6397 1806 O llamando al 4327 0135 Me comí un locutor La Negra Po Reciban de mí Siempre Paz Mucha paz Pero sobre todo Mucho 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 Ok Amor Amor Siete pronti ragazzi Siete pronti ragazzi Siete pronti Andiamo 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 Questa non è una canzone d'amore Ah no Ma arriva Tritta al cuore Ma fritta Arritta al cuore Arriba Arriba Andiamo Andiamo Ma fan culo Adios Ma fan culo Ma fan culo Vamos con los mensajes gorda del amor Buenos días chicos Yo conocí al amor de mi vida En los baños de constitución Pero vieron como es Al día de la fecha estamos separados Pero fue lo más intenso y hermoso que viví jamás Solo espero que esté bien Nada Nada Eso Quería decirlo Pero ya no está más No está más Bueno Que lindo que lo recuerde Negra Mi ex es policía Uff Uff Convivimos juntos seis años Me dijo que ya no quería seguir conmigo porque mis hijas son irrespetuosas Cosa que me hizo ruido Y ya intuía que estaba con su ex, la mamá de su hija ¿Por qué no pueden decir la verdad? No entiendo El nombre del amor que te tuviste con otro No lo podés decir No, pues no la quiero hacer sufrir Viste No me digas que O sea, capaz que no me tenés que decir exacto Pero no me pongas de excusa que mis hijas son irrespetuosas Estúpido Después de confirmar lo que ya intuía Está con ella después de haberme hablado pestes de ella Son de manual, gorda Son de manual Por eso no hay que escucharlos cuando vienen a hablar mal de la mina No, no vuelvo más Una mierda de tipo Hoy seguimos viviendo bajo el mismo techo hasta que se venda la casa Un horror todo Una cagada de la situación Ya quiero mi paz Mi paz, mi amor Cede Moreno Te mando un beso enorme Qué bajón, negro Los adoro Mi ex era un hijo de puta No solo me engañó Me estafó plata Y me levantó la mano Sino que tenía otra mina igual de estúpida que yo Oh, ves que buscan una determinada clase de mujeres Las dos lo manteníamos No Hasta hasta nada Chicos, ¿por qué mantienen tanto? ¿Qué mantienen un tipo? ¿De qué te pito da? No, pero ¿qué sos pito de oro, boludo? ¿Por qué mantienen un señor? Al final nos terminamos enterando las dos Que no solo era machista, estafador Y lo descubrimos entre las dos Revisándole el celular Hoy en día Estoy curtiendo con ella Para mí me gustaría que terminara esa Así Somos muy amigas Y él, por ser hijo de policía No se lo puede denunciar En fin Bueno, es lo que le pasa a mucha gente en las provincias En las provincias cuando un poquito de poder Un gobernador, el primo del gobernador, el sobrino Alguien de las fuerzas, la policía Olvidate, indenunciables En fin Era y es una mierda, un enfermo Y nadie lo puede meter en cana Saludos la Tana Qué espanto, Tanita Por eso hay que importar Chicas, en el momento Ellos no piensan Ellos piensan con la cabeza de la chota Nosotras podemos pensar La calentura no te tiene que dejar estar con un forro Que no te va a valorar Es así de simple Se está lleno de tipos con los que uno puede estar Ay no, pero no me gusta eso Pero te está haciendo mal Buenos días Escuché a la mujer y recordé la historia de mi ex cuñado Que tenía dos hijos, 13 y 15 años Cuando se separó y rehizo su vida Se enteró que es estéril Obviamente eso lo generó una depresión de dos meses Hasta que tomó la decisión de quitarse la vida Por no poder ver Está jodiendo Por no poder ver más a sus hijos La hija putés no tiene género Estaría bueno decirlo también Él cuando se separó Dejó casa, los dos departamentos Y el auto para sus hijos Que obviamente no eran de él Pero para Ah, él no eran hijos de él No, le mintió a la mujer Diciéndole que eran hijos de él Y después cuando rehizo su vida Se separó Se dio cuenta Y se suicidó No lo pudo soportar No, pobre tipo Bueno, hay de los dos lados Obvio Uno cuando dice No generalizamos Contamos historias No generalizamos Para nada Me grita Mi hijo estuvo internado en el Garrahan Un mes Un mes, perdón Le salvaron la vida Después de llevarlo A médicos particulares Y clínicas privadas Solo ahí Supieron darle el tratamiento necesario Que es lo más el Garrahan Escucho nombrar al Garrahan Y me emociono Mi bebé pasó El día del niño ahí Y lo llenaron de regalos Ay, mi vida El cariño que recibía cada día Por parte de los médicos y enfermeros Solo puedo sentir orgullo Y agradecimiento Dice Lucas de Banfield Y quien ha estado alguna vez En el Garrahan Sabe que lo que está diciendo Lucas de Banfield Es exactamente así Hola Negra y equipo Conocí una chica colorada De hermosos ojos Que viajaba en taxi Mientras yo manejaba mi F-100 Durante tres semáforos Fui piropeándola Hasta sacarle una sonrisa Y también su teléfono Mami, esta corazón Sato de papá Pero qué rico, qué bonito Qué lindo Sabés que nos comunicamos a la semana Y nos encontramos Y Nos fuimos conociendo Y Vivimos juntos No Llegaron las Messi No Después de un año nos casamos Y otros cinco años después Llegó una hija más No te la puedo creer La historia de amor perfecta No, no es perfecta Negra Lamentablemente hoy estamos separados Bueno, no, para, para Que termine no significa que no haya sido perfecta Tenés razón ¿Sabés por qué? Porque existió Porque tuvieron hijos Porque pasaron cosas ¿Sabés qué es perfecta? Porque dice Lamentablemente hoy estamos separados Con tres hermosas hijas Claro Y una hermosa historia Claro Ya está Las cosas se terminan Chicos Hay que agarrar lo bueno que Dame lo bueno que me tengo que ir Dame, dame lo bueno Dale Ya ahora Me tengo que ir Bordo ya hace un montón que estamos juntos Abrazo para todos Ale de Palomar Negros, hermosos, divinos Gracias por estar ahí Si no fuera por ustedes No tendría mañana Gracias Lo que dicen es verdad Hasta mi hijo me dice Yo ahora me cuido Hasta subir al colectivo Me cuido si estoy parado Prefiero esperar un colectivo vacío Porque el hecho de que vos Estás parado Y a ver si la rozás Y es como que es Ya es desgastante Es agotador Para él es hiper desgastante Los quiero mucho Gaby Palomar Hay muchas mujeres que te dicen Ay no, algo hacen los pibes Para que las minas se sientan así No, hay muchas minas que denuncian Que denuncian Que no denuncian Pero que denuncian públicamente En las redes Ponele que no es una denuncia La red no es una denuncia Denunciar Se denuncia en la justicia Y te dicen No porque me quiso Me llevó un taxista Me abrió la puerta Me quiso drogar Y después cuando empezás A rascar un poco A veces es verdad Y es un espanto Y hay que sacarle la matrícula directamente Y otras veces es como más Tanto que recibís Tanta información que recibís Que cualquier cosa Que haga la persona Te pensás que está queriéndote violar Y capaz que no El señor te está diciendo Lindo día Me está queriendo coger Me está queriendo coger Lo que pasa es que bueno Son muy piches a veces las chicas Y no tienen elementos Y hay historias Que justifican Que sean Que tengan Estas actitudes Hay historias De más En las que justifican Estas actitudes Así que Es un trabajo Que tendremos que hacer Entre todos Como sociedad Negrita Barbie Árabe Chicos Buen día La diferencia Entre seducción y acoso Es la facha Si vos sos bonito Estás seduciendo Sos como uno Que vino con la cara De su hermana Y estás acosando Es así Lamentablemente hoy Es así No, no No, te juro que no Te juro que no No es así Para nada No te equivoques Mi amor Para nada Es así Hay mucha necesidad De que haya Mucha educación sexual Mucha educación No solamente sexual De comportamiento El comportamiento De los tipos Para que sepan Que no tiene que ver Con que se hacen más lindos Porque hay muchos lindos Que también violan Que acosan Que hacen las cosas A la fuerza O sea que no No es por ahí ¿Tienen? Gracias Gracias ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Viste como dijo Aquí tiene? Fue lo más normal Del mundo No tiene nada Escuchame una cosita Hacéle caso a tu tío Que tiene calle Avenida Boulevard Autopista Esta mina quiere vija Quiere vija No, chico No quiere vija ¿Qué decís? Que nos tira onda Pero cómo Y la forma que lo dice La mirada Aquí tienen Estamos nosotros dos solos ¿Qué tenemos? Aquí tienen vija No, nada Que te... Vija ¿Cómo que...? Escuchame Escuchame ¿Suena la campana? ¿Es porque el cura Está dando misa? Hacéle caso a tu tío Mirá, mirá Esta mina quiere vija Qué genial Hay tipos que creen Que una siempre quiere vija No crean, mi amor Bueno Tenemos que ir despidiéndonos Quiero agradecerle ¿Cómo se llamaba la italiana Que vino ayer, chicos? Ay Estela Elisa Elisa Caperelli No, ¿cómo era? No me acuerdo Elisa Capeleto Capeleto La Capeleto La Capeleto Ayer vino la Capeleto Y me trajo de todo ¿Viste? Yo tengo maquillajecito ¿No sabés lo rico Que me trajo la maquillaje? ¿Te trajo a vos? Una tabletita Y un delantal De la Mujer Maravilla ¿Cuándo me vas a conseguir Lo que te pedí Hablando de maquillaje De los labios? Ay, no fui todavía No, no, no No fui Pero voy esta semana La semana que viene voy Riquísimo Toda noche Nos clavamos Te digo que Los Bachi de Perugina Con el chocolate amargo Es una de las mejores Invenciones italianas Del mundo mundial No, no No les traje No les voy a traer Porque para mi hijo Y para mí No, no lo voy a compartir A vos también te trajo Estoy igual que la mamá De Brooke Shields La mamá Viste que está haciendo Un programa Drew Barry Ah, vos te trajo Nutella Che, denle el coso enorme De Nutella Que le trajo a Un frascaso de Nutella Un frascaso de Nutella Menos mal que te acordaste Gorda Porque me lo dijo recién Sí, la dejé La dejé acá En el Se lo comió Camila Camila viste como es Viste como es Con esa cara El día del beso La mamá Viste que Drew Barrymore Tiene un programa Donde invita gente Nada Y hace Hace entrevistas Estuvo con Brooke Con Brooke Shields Recordemos a Brooke Shields La Laguna Azul La Laguna Azul Bella, 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 bella Tremendamente bella Y dijo Que la mamá Dice Cómo habrá sido Tu historia Con las parejas De tu mamá Porque viste Cuando una piba Es tan divina Tan divina Es un tema Estamos hablando De las desubicaciones De los adultos No, dice Mi mamá Nunca atrajo a nadie Porque estaba Enamorada de mí Añadiendo que su madre No tenía ningún interés En los hombres Por aquel entonces Porque yo Era su principal Foco de atención Las dos Estábamos aisladas De nuestra sexualidad Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, nina Barrymore bromeó Entonces diciendo Que su propia madre Jade Barrymore También estaba muy enamorada De ella Pero que a diferencia De la mamá De su colega Optó por salir Con algunos De sus novios Porque recordemos Que era una Groupie La mamá De Drew Barrymore O Groupie Y que nada No tenía ningún límite Mi mamá Estaba tan enamorada De mí Que quería estar Con la gente Con la que yo estaba Le dijo Drew Barrymore A Brooke Shields Lo entiendo Le dice Brooke Shields De 57 años Es tan raro Antes de contar Que su mamá Aparecía en cada una De sus entrevistas Cuando era niña Porque quería protegerla Bueno, mamá No me hubieses hecho A ser Pretty Girl A los 10 años Por favor ¿Se acuerdan Lo que era esa película? Pretty Girl Una de las películas Fuertísima Porque la piba Trabaja en un prostíbulo Muy pequeña Nadie te va a agarrar Yo voy a estar ahí Yo estoy ahí primero Eres mía Y no te voy a entregar A nadie Le decía La mamá Brooke Shields Agarremos a nuestras madres Y démosles un beso Hoy Hoy agarremos a nuestras mamás Si es que las tenemos Y le demos Un par de besos Con la excusa De la protección Terminaba siendo Más propiedad Que otra cosa Y eso Me daba miedo La estrella de Dice No le importaba El comportamiento De su madre En ese momento Porque su propio éxito Estaba logrando Que obtuviera cosas Que nunca antes Había tenido en su vida Hice una película Conseguimos un auto Lo único que sabía Era mantener viva A mi madre Seguir bailando Y conseguir cosas Pero salir de todo esto Sin estar enojada Ni harta Es algo que está En el carácter De cada uno Y en el mío Estaba Que suerte Que te pudiste ir Sin estar enojada Yo estaría en terapia Todavía Puteándola Los colores Chicos Nos vamos Hermoso el programa ¿Comen al final El puré de papo O la sopa? No ¿Sabes qué? Vamos a comer A la costanera Azul Unos Unos Sanguchitos Una mondiola Una mondiola Vamos Dale Una mondiola Y un vino Mirando el río No porque ya no hay más río Mirando los yush Mirando el suyo Chau chicos Hasta mañana Pásenlo bien Gracias